Con Sony, la experiencia del fútbol es más grande. Sony, socio oficial FIFA. Sony, socio oficial FIFA. Con nuestro metal de nuestra historia. Y teníamos que apoyarla con nuestra voz. Y debíamos estar de acuerdo. Teníamos que elegirla todos. Y así lo hicimos. Porque con tu apoyo la idea fue creciendo y la hiciste tuya. Y tomó forma. Participaste y se hizo posible. Y hoy que la tenemos con nosotros. Hoy que por primera vez se ha puesto en disputa. Es momento de darle la bienvenida a una nueva era para nuestro fútbol. Pero hoy, el que debe sentirse orgulloso eres tú. Porque este es el trofeo que le da sentido a tu pasión de cada fin de semana. Porque simboliza la victoria, el esfuerzo, la lucha, la defensa de unos valores. El espíritu de nuestro juego. Todo aquello en lo que tú crees. Porque el camino fue largo. Hubo 70 mil votos. 4 mil 200 propuestas. Tres finalistas. Y un primer lugar. Porque el próximo primero de junio, cuando se juegue la final. Tú y yo, ellos, todos sabremos que será histórico. Y que nuestra gran idea, tus ideas, cobrarán vida para siempre. Hombre, felicítate, disfrútala, siéntete orgulloso. Tú fuiste el que forjó este trofeo. Y por eso a ti te pertenece. A ti y a todos aquellos que sean capaces de soñarla, de anhelarla, de vivirla y de ganarla. Porque ya la hiciste. Sí, ya la hiciste. Y ahora es tuya. Solo tuya. Con Sony, la experiencia del fútbol es más grande. Sony, socio oficial FIFA. Qué bonito trofeo, sinceramente. Ya le hacía falta al fútbol mexicano un trofeo de estas características, de esta calidad, de esta modernidad. Y qué mejor momento, Toño Rosique, que se entrega un trofeo de plata en la capital mundial de la plata, como se autodenomina Torreón, por una de las empresas más importantes que tienen en esta región. De aquí sale la mayor cantidad de plata para el mundo entero. Y qué bueno que el trofeo se pueda entregar a esta ciudad. Totalmente representativo de lo que es nuestro origen, nuestro país, nuestra cultura. Un gran trofeo. El que hoy inicia una nueva era para el fútbol mexicano. Además de la gran combinación futbolística que nos espera el día de hoy con Cruz Azul y con Santos. Esperando, por supuesto, que va a ser un gran partido. Esto le da también un detalle adicional. Ahí estamos. Cerca, muy cerca de la nueva Copa, el nuevo trofeo del fútbol mexicano. Corona, la pasión manda, apoya al Santos Laguna para ser el nuevo campeón. Todo con medida. Si les parece, podemos viajar hasta el veterinario de Santos Laguna. Ahí están los señores Medrano y Marín con el técnico de Los Guerreros. Ya nos trazamos, señor Medrano, el otro vestidor. Aquí está Daniel Guzmán. ¿Cómo te sientes, Daniel? ¿Cómo estás en este hombre? La verdad, muy contento, tranquilo. Tranquilo porque yo creo que lo veo reflejado en los rostros de los muchachos. Están tomando esto con una gran humildad y eso a mí, en lo particular, me tiene contento y tranquilo. ¿Cómo hay que encarar a Daniel estos 90 minutos con la ventaja que tiene Santos en el marcador y de la localidad? Mira, yo creo que nosotros vamos a apostar a jugar para ganar. Porque si apuestas a eso, yo creo que el fútbol te puede dar el triunfo o mínimo el empate. Y es lo que vamos a hacer, vamos a intentar jugar buen fútbol, agradar a la gente y ser muy intensos los 90 minutos. Daniel, ¿has platicado con tus futbolistas acerca de los diferentes escenarios que se pueden presentar en el partido? ¿Están preparados para cualquier escenario? Yo creo que estamos preparados. Nosotros manejamos una palabra que es muy arraigada en nosotros, que es la palabra empatía. Nosotros nos ponemos en el lugar de lo que está pensando Cruz Azul. Si igualamos en cuanto a esa actitud y nos ponemos a jugar como lo hicimos en el segundo tiempo, tenemos muchas posibilidades de hacer un buen juego. Daniel, ¿cómo están Ortiz y Ludoña? Gente que por lesión, por cuestión física, no han estado al 100% en esta liguilla. Desgraciadamente no han estado al 100%, efectivamente. Pero creo que tienen un gran corazón los dos. Los han aportado cuando han estado en la cancha. Y pues yo creo que ahí vamos, ahí vamos bien pianito. Van los dos de arranque, ¿no? Sí, van los dos de arranque. Daniel, pase lo que pase en el partido de hoy, de verdad muchas felicidades por el gran trabajo que han hecho. No, al contrario, se los agradezco mucho. Y ojalá y sea una final histórica que a todo el mundo le guste. Gracias, Daniel. Hasta luego, Valle. Gracias, David. Es Daniel Guzmán, el director técnico del Santos de la Laguna. Seguimos. Es la gran final del fútbol mexicano. Lala, apoyamos a nuestros guerreros en la conquista de la Copa. Aquí estamos de regreso en la final del fútbol mexicano. Esa es la batalla por el título. Así se para Santos de la Laguna. David Medrano, la formación que podría utilizar hoy Daniel Guzmán. Sí, un hombre que no ha cambiado durante todo el torneo. Daniel maneja su línea de cuatro en el fondo. Dos agueros centrales, dos laterales derechos. Con muy buena salida los dos. Tanto Estrada por la derecha, como el surdito Castillo por la izquierda. En el fondo, el equipo de Santos así se ha manejado durante todo el torneo. Sí, hoy juegan los dos con una línea de cuatro defensores. Santos lo hace con tres mediocampistas y tres delanteros. En contra Cruz Azul, que me parece de arranque, David va a salir un poquito conservador. Me parece que los primeros 15, 20 minutos de Cruz Azul, el objetivo es no recibir gol, más que lanzarse a tratar de empatar lo más rápido que se puede el marcador global. Cruz Azul va a salir a jugar con cuatro defensores, con cuatro mediocampistas. Y hoy la sorpresa en relación al partido anterior es que Lugo es titular en lugar de Andrade y que Miguel Sabá tome el lugar de Pablo Ceballos. Dentro de la variante que hace Marcarián, por Santos veíamos cómo se para el equipo de Daniel, los tres volantes para darle a Ludueña libertad que él pueda arrancar de cualquier forma. Cruz Azul trabaja el sector defensivo lo mismo. La variante que hace Marcarián es que, por ejemplo, hoy vuelve a jugar Jaime por lateral izquierdo, no juega Chávez, lo cual significa que tienes un lateral más para ofender que para defender. Y que en el mediocampo será como mediocampista hoy titular Gerardo Lugo, Toño, un hombre surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, al igual que varios que hoy saltan a la cancha. Y en la delantera estará Miguel Sabá, que en el partido anterior no estaba para jugar los 90 minutos. Hoy Marcarián lo pone de arranque. Junto a César Villaluz será la pareja de atacantes hoy en la máquina. Y en medio campo, como siempre, los indiscutibles de Sergio Marcarián, dos hombres que han tenido un temporadón. La verdad, Gerardo Torrado y Cristian Riveros, el paraguayo, así separaría el conjunto de Cruz Azul en el terreno de juego esta tarde para buscar el último partido de la temporada. Habría, señor Medrano, que pediría a lo mejor un poquito más hoy a Daniel Udueña y a César Villaluz. Me parece que dos hombres muy importantes, tanto en el esquema de Santos como en el esquema de Cruz Azul. Y creo que en esta liguilla nos han quedado de ver. Y que va a depender mucho de ellos. Udueña no está bien, André. Inclusive no está para jugar 90 minutos. No va a jugar 90 minutos hoy Udueña. Daniel dice, a ver hasta dónde le puede alcanzar. Y si Cruz Azul necesita que Villaluz se ponga en la escena. El árbitro del partido, Armando Archumbia, la décima segunda final en su vida, se convierte en el árbitro mexicano que más finales ha dirigido en toda la historia. En vivo desde la Comarca Lagunera, desde Torreón. Estas son las alineaciones del partido. ¿Dónde está el fútbol? Está Movistar. Presenta Osvaldo Sánchez, portero. Fernando Ortiz, defensa. Rafael Figueroa, defensa. Iván Estrada, defensa. Edgar Castillo, defensa. Juan Pablo Rodríguez, medio. Fernando Arce, medio. Walter Jiménez, medio. Daniel Ludoña, medio. Cristian Benítez, delantero. Matías Bozzi, delantero. Daniel Guzmán, director técnico. Josgar Gutiérrez, portero. Julio César Domínguez, defensa. Joaquín Beltrán, defensa. Carlos Bonet, lateral derecho. Jaime Lozano, lateral izquierdo. Gerardo Torrado, medio. Cristian Riveros, contención. Gerardo Lugo, medio. César Villaluz, medio. Nicolás Viñeri, delantero. Miguel Zabá, centro delantero. Sergio Marcarian, director técnico. ¿Dónde está el fútbol? Está Movistar. Presentó. Así juegan el día de hoy. Tanto la máquina celeste de la Cruz Azul como Santos. Los últimos 90 minutos, pero los más importantes del torneo. Bueno, para los dos equipos. Ya hablábamos de Santos, ni Ortiz, ni Nudueña están bien, pero son jugadores importantes. Y Sergio Marcarian, Andrera, claro, antes del partido, sobre la forma en cómo Cruz Azul tiene que encarar el compromiso de esta tarde aquí en La Laguna. Yo insisto, a mí me parece que hoy vamos a ver a Cruz Azul aguantando, esperando. Es más, les podría decir, Toño, que hasta irse al medio tiempo con un empate a cero es benéfico para Cruz Azul, ¿no? Entonces, me parece que ellos de arranque van a hacer un partido muy reservado. Y como ya nos adelantaba el técnico de Cruz Azul, si logra llegar por ahí al minuto 65-70 de partido con el empate a cero, ahí sí quemará sus naves intentando empatar de manera global esta eliminatoria. Y es que el manejo de las emociones es fundamental en esta clase de partidos. También se juega un encuentro a nivel mental, se juega un partido a nivel psicológico, y la presión puede cambiar en cualquier momento. Arranca el conjunto de Cruz Azul abajo en el marcador, pero este asunto puede cambiar en un instante, y ahí es donde empieza a darse el manejo de las emociones. Evidentemente, y el público juega su partido también. La gente llegó desde temprano a la cancha del Corona para hacerle sentir a Cruz Azul lo que es jugar en un estadio complicado, que se dé cuenta, lo que es jugar de visitante en la cancha del Corona. Y Santos tendrá el apoyo de su afición porque son 90 minutos fundamentales. Para Cruz Azul significaría obtener el noveno título y ponerse cada vez más cerca de América y de Chivas, allá en las alturas. Y para Santos significaría el tercero, poco a poco escalando para convertirse en gran. Esta es la quinta final en la historia de Santos. Ha ganado dos, ha perdido dos. Señor Rosique, en cualquier momento estarán saltando al terreno de juego tanto Cruz Azul como el equipo de Santos de la Laguna. Insistimos, el árbitro es Armando Archundia. El tema de la seguridad ha sido impecable hasta este momento. Una gran valla de seguridad protege a los aficionados de Cruz Azul que han venido hoy al Corona para alentar a su equipo. Todo ha sido en paz, todo ha sido tranquilidad y todo ha estado muy bien organizado. La verdad que sí y se lo merece la gente de la comarca lagunera porque Santos Laguna ha trabajado muy bien el último año y medio salvando al equipo del descenso y también siendo líderes generales la temporada pasada y llegando hasta esta final en este campeonato. Vámonos al terreno de juego. Carlos Sequeiro, buenas tardes. Hola Toño, buenas tardes, salud para todos. Cruz Azul ha venido completo, todo el plantel, incluyendo jugadores que no van a estar en la banca los han acompañado hasta los últimos minutos como el caso del joven Martín Galván que tuvo algunos minutos en el campeonato. La temperatura sigue siendo igual y aquí estaremos en la banca de Cruz Azul reportando todas las incidencias, Toño. Sí, porque ustedes serán los hombres que van a estar viviendo más cerca que nadie esta final por el fútbol mexicano. Carlos Sequeiro, Eugenio Díaz, Gilberto Palafox, Rafael Ayala y por supuesto la gente que se ha volcado a este Estadio Corona soportando el calor, soportando el sol y soportándolo todo con tal de vivir esta gran pasión. Eugenio Díaz, estás en el terreno de juego y has estado monitoreando muy de cerca, minuto a minuto la temperatura. Exactamente, Toño. También un saludo para ti y a toda la gente que nos va a seguir en las próximas horas a través de TV Azteca. Sigue subiendo la temperatura. Platicábamos con Pedro Muñoz, uno de los históricos portando la casaca precisamente de los Guerreros de la Laguna y nos decía, tranquilos jóvenes, se va a poner peor, va a aumentar todavía la temperatura. Parece que será récord de este año aquí en la Laguna. Detrás de la portería del lado derecho, cerca de la banca del conjunto de la comarca lagunera, Rafael Ayala. Adelante, Rafa. Toño, buenas tardes. Un saludo para todos los amigos. Es impresionante esto. Uno pensaría que es la antesala del infierno. No, es el infierno mismo. La alta temperatura que priva aquí y sobre todo el enorme entusiasmo que ha puesto la afición de Santos que llenó el estadio desde las 2 de la tarde y no dejan de bailar. Es impresionante la energía que tiene esta afición. Sin duda alguna, tan apasionada como toda la gente de la comarca. Y del otro lado, muy cerca de la parcialidad de Cruz Azul, de la gente que ha hecho el viaje, Gilberto Palafox detrás de esa puerta. ¿Cómo te va, Toño? Un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de TV Azteca. Aquí estamos a un lado de la porra que está dividida por una reja entre Santos y Cruz Azul. Les contaremos aquí todos los detalles que pasen en esta portería. El campo, bueno, pues está un poco crecido. Será interesante también un factor importante ver jugar a estas temperaturas. Bueno, desde aquí les llevaremos lo más importante que pase en esta portería. Y habrá que imaginarnos en este momento, instantes antes de que salten al terreno de juego, los futbolistas. Vemos a toda la gente de Cruz Azul, gente de muchos años, que ha visto la gran historia de este conjunto de la máquina. Hoy viajando hasta Torreón para vivir la ilusión de poder volver a ser campeones del fútbol mexicano. La bandera del Fair Play de la FIFA ha saltado ya al terreno de juego, André. Ahí está una ceremonia bien hecha, bien organizada por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí está la bandera del juego limpio, la bandera del Fair Play. Y en cualquier instante, señor Vedrano, van a estar saltando a la cancha los 11 de Santos y los 11 de Cruz Azul. Esta tarde vamos a conocer con nuevo trofeo, por primera vez en la historia, nuevo trofeo al nuevo campeón del fútbol mexicano. Aprovechando los técnicos hasta los últimos minutos para reafirmar las indicaciones, para reafirmar en lo que se trabajó durante la semana. Y la gente de La Laguna, de los nueve municipios que integran lo que se considera como La Laguna. Torreón, Viesca, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias por parte de Coahuila, y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo por parte de Durango. Los nueve municipios que integran La Laguna, orgullosos el día de hoy, señor Rosique. Y cómo no, si su equipo está en la gran final. Y también estamos viendo cómo lo vive, cómo late la gente allí en Lagunas Oaxaca, en una de las grandes plantas de esta gran cooperativa de Cruz Azul. Gente trabajadora, gente exitosa, gente que pone el ejemplo todos los días de que se puede ir hasta donde queramos, de que se puede llegar hasta donde lo hemos soñado. Un saludo para toda la gente de Lagunas Oaxaca, para todo Cruz Azul. Que haya mucha suerte esta tarde, por supuesto. Una gran institución en el fútbol mexicano, al igual que Santos Laguna. Dos historias distintas, un equipo mucho más joven como el de Santos, David, con 25 años, que está cumpliendo justo 25 años de estar en el fútbol profesional. Sí, un equipo joven, Toño, que le ha costado, que ha tenido sacrificios grandes para lograr vencer. Tenemos el auditorio municipal aquí en Torreón. Muchas de las personas que no pudieron conseguir boletos, ahí se fueron. Y en las pantallas gigantes a través de TV Azteca están siguiendo el partido. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve ahí en el auditorio municipal de Torreón. Hablamos del gran esfuerzo que ha tenido todo lo que es la laguna. Vencieron al desierto, vencieron después el fantasma de los descensos, cuando arrancaron con un equipo cortito que no le alcanzaba para muchas cosas. Y poco a poco fueron consiguiendo logros importantes. Hace un año estuvieron a nada del descenso y el equipo se logró sobreponer. Y hoy, señor Marín, están a 90 minutos del tercer título. Y de Cruz Azul, David, mencionaron que llegó un momento gravísimo con el asunto Carmona en que tocaron fondo. Y realmente se llevó a cabo una gran reestructura en el plantel, en el equipo. Y muy rápido llegaron los resultados, Toño. Hoy Cruz Azul está en la gran final en base a un gran trabajo de fuerzas básicas, a una gran visión del cuerpo técnico y a un equipo que ha trabajado de manera diferente a como lo venía haciendo. Porque aparte apostaron por gente trabajadora en el fútbol mexicano, gente inteligente, con talento. Llegó Eduardo El Yayo de la Torre a la vicepresidencia deportiva. Llegó Benjamín Galindo para ubicarse como uno de los asistentes más importantes de Sergio Marcarian. Por supuesto, el técnico uruguayo que trae también a otro que fuera un inolvidable del fútbol sudamericano, como Pablo Benguechea. Es un verdadero trabajo en equipo el que ha mostrado toda la organización de Cruz Azul. Y qué bueno, felicidades a los dos. Pase lo que pase esta tarde, felicidades a las dos instituciones por habernos traído hasta aquí. Por habernos traído hasta esta maravillosa tarde. Estamos en el túnel, en las escaleras. Habrá que imaginarnos, Andrés, el nervio, la tensión, las plegarias, todo lo que debe estar pasando por el corazón y la mente de los futbolistas. El más alto grado de intimidad. Allí estamos con dos cámaras muy pequeñas, escondidas en la zona de vestidores, viendo cómo los dos planteles en este momento abandonan la zona de vestidores. Los abrazos de última hora. Los futbolistas de Cruz Azul subiendo las escaleras para instalarse en el terreno de juego y llevar a cabo la ceremonia como si fuera Copa del Mundo FIFA oficial de la salida de los equipos al terreno de juego. Se va a entonar el hino nacional mexicano antes de arrancar esta gran final del fútbol mexicano. Ahí está el hino de la FIFA y el Yayo dando las últimas instrucciones. Un tipo que sabe, seguramente. Que ganó finales. Que sabe, que conoce la plaza porque acá dirigió Eduardo de la Torre a un tipo que también las ha vivido todas como torrado. Seguramente más que indicaciones tácticas, indicaciones de actitud, de cómo encarar, de cómo enfrentar esta cancha que ahora cuando salga Cruz Azul le van a pintar y fuerte para tratar de hacerle sentir lo que es visitar el corona. Hay que salir con todo, hay que salir encendido al terreno de juego porque hoy, hoy no es un domingo cualquiera. Lo de hoy es muy especial. Lo de hoy va a pasar a la historia. Lo de hoy va a rebasar la memoria. Lo de hoy va a quedarse durante muchos años. Ganar o perder, ser campeón o quedarse en el intento. Y uno nunca sabe como futbolista si la vida te va a dar una nueva oportunidad de regresar, de disputar una final. Hay quienes nunca la han vivido. Hay otros que están aquí por segunda, por tercera ocasión. Por ejemplo, Gerardo Torrado. Gerardo es la primera vez que está en una final. Y del otro lado, Sergio Marcarian, que sabe muchísimo de esto. Y vean a Josgar Gutiérrez. El sueño de toda su vida. Después de haber estado en la banca de Cruz Azul tantos años, hoy se hace realidad saltar a la cancha como portero titular de Cruz Azul. Y los árbitros también juegan su partido. Y también van a tratar de ganarse su pequeño lugar en la historia. Y Armando Archundia me parece que tiene esta final en buenas manos. Evidentemente, hablábamos de 12 finales de Archundia. La primera que pitó fue con Santos, allá en el 93-94, ¿se acuerdan? Contra Tecos. Cuando Tecos vetó al silbante que iba a pitar el partido, ya apareció el señor Archundia. Que teichte de San Carlos. ¡Gracias! 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 Y escucharon el himno de la FIFA, el mensaje de juego limpio de Fair Play que llega hasta nosotros gracias a este maravilloso juego. Un mensaje que debe extenderse a todos los campos, a todas las canchas del país. Porque eres mi adversario, pero no mi enemigo. Porque también se puede perder con honor y ganar con dignidad. Y esta es la presentación de las dos escuadras que nos han traído hasta aquí esta tarde, al final de la temporada. ¡Gracias! 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 Darse cuenta de lo que está en juego, darse cuenta de lo que se está poniendo en el campo. Osvaldo Sánchez, cuántas tardes, cuántos partidos, cuánta gloria para el guardameta de Santos Laguna. Fue campeón con el Guadalajara y ahora intentando repetir de nueva cuenta, pero con la gente de la comarca lagunera. Vamos a ver el conjunto de Cruz Azul que está perdiendo la eliminatoria. Armando Archum y el árbitro del partido. Piñera y Zabá listos para hacer el saque inicial, para poner a circular la pelota. Más de 45 grados de temperatura. 3, 2, 1, 0. Aquí está el silbatazo, la descarga de adrenalina. Y aquí vamos a hacer historia, a rozar la gloria, a vivir el circo máximo, la batalla final. El juego límite del fútbol mexicano. Esta es la liga, esta es tu liga y la estás viviendo a través de Tema Azteca. Cruz Azul buscando la hazaña en la cancha de Santos Laguna. Primera pelota que sale del terreno de juego. Y la pone en circulación Castillo, Castillo para Juan Pablo. Llega y choca Ludueña, revienta Beltrán. La tiene Benítez. El hombre que cambiara la historia en el partido anterior en el juego de ida con un gol. Al 85 que tiene a Santos. A Santos arriba en el marcador. La gente ya se presenta en la cancha de inmediato. La presión sobre Cruz Azul. Gol, toca Zabaque, se bota. La tiene Lozano. Levanta la cabeza, se apoya mejor en el vértice. Atrás con el Cata Domínguez. Llega la presión. Este estorrado. Que pone la pelota abierta. Hay que ampliar el campo. Buscan a Lozano, se le escapaba. Llega y gana. Arce. También marcó gol el jueves pasado. Y aquí viene Wosso a encarar, a meter potencia, a retar al Cata Domínguez. Una pinta amaga. Ya le cayeron dos. Llega también Lozano. Dientes apretados. Ya hay falta. Falta de Matías. Estamos viendo aquí la repetición. Le llegaron dos a la marca. Eran Domínguez, Jaime Lozano. Sí, le pega un pequeño jaloncito a la camiseta de Jaime Lozano. El auxiliar está bien con el mando al final. Y recuerden que el fútbol tiene misterios indescifrables. A veces cosas muy extrañas, insólitas, llegan a pasar. En estos juegos al límite la tiene Benítez. Toca pelota en aceleración para el Griego Castillo, que es peligrosísimo. Después la salida de Riveros la tiene Gerardo Lugo. Yo soy pinimexista porque Comex es el color del fútbol. Este es Viñeri, que va a ir al reto con Fernando Ortiz. Viene Viñeri. El uruguayo se encuentra al jefe de la defensa de los Guerreros. Y la tiene en tiro de esquina el conjunto de Cruz Azul, Rafa Yala. Sí, es lo que reclamaba, por supuesto, la defensa de Santos. Aseguraban que el último en tocar la pelota había sido el jugador de la máquina, Viñeri. Tenemos el primer tiro de esquina de la tarde a los dos minutos de juego. Está ganando Santos de eliminatoria. Dos goles contra uno. El calor va a ser fundamental. Una variable que puede marcar diferencia. Le va a pegar el Jimmy Lozano. Pierna izquierda. Se mete en cinco de la máquina. A buscar el remate. Atención con Riveros, que va muy bien por arriba. Ya le va a pegar el Jimmy. Viene el cobro en corto. Pelota suelta. La buscaba el Cata. Domínguez llega. Lozano mete centro. La saca de atrás el Guti Estrada. Quería recoger Benítez. Se impone con fuerza Gerardo Lugo. Toca Torrado. Y Torrado encuentra al gringo. Y viene Lugo. Y se encuentra después a Ortiz. Pelota suelta. Revienta el conjunto de la comarca. Recoge Villaluz. Con intensidad de estos primeros minutos. Va por ella Fernando Ortiz. Hace la pinta y la deja para Osvaldo. Un desesperado Daniel Guzmán. David Medrano en los primeros minutos. Porque ve a su equipo muy metido atrás. Si se dio cuenta Daniel. Por eso saltó de la banca. Un par de ajustes que llaman la atención por parte de Daniel en el parado del equipo. El medio campo hace que Lorito trabaje como volante central. Y no el Chato. Cuando normalmente Juan Pablo es el que juega ahí. Hoy mete a Lorito como volante central. Y que el Chato vaya por la izquierda. Y al frente repite lo que intentó en el partido de ida. Que Benítez que normalmente juega centro-derecha. Juegue centro-izquierda. Para que evite al Cata Domínguez y vaya contra Beltrán. Sabe Daniel que es mucho más rápido el Cata que Beltrán. Por eso busca que el ecuatoriano pueda tomar nuevamente a Beltrán en el espacio abierto. 44 grados centígrados. Marca el termómetro. Que tenemos en la cancha. Viene Boazzo. En duelo cerrado con el Cata Domínguez. Línea de fondo. Ahogado precisamente contra la raya. Llega Lozano. Le hacen el dos contra uno. Siempre veremos. A dos de Cruz Azul siguiendo a Boazzo. Que es un alarde de potencia. Va a ser saque lateral para los guerreros. Carlos Sequeiro. ¿Cómo está la banca de la máquina? Empieza Marca el Ián a platicar. Intercambio puntos de vista con Galindo. De pie en Huenchea como ya es costumbre. Y viene Santos. Un gol sería importantísimo para poner a Cruz Azul contra las cuerdas. Revienta abajo Lozano. Guarda Rafa Figueroa. La pide Lorito Jiménez. Van con el oro. Ya le van a caer dos. Vean la presión de la máquina. De inmediato cayeron tres a buscar esa pelota. Salta Viñeri. Acelera el uruguayo. Va encarar a Fernando Ortiz. Viene reculando toda la defensa de los guerreros. Estupendo cambio de juego. Va a llegar Monete. Este es peligrosísimo. Metió un centro a gol. El partido anterior viene centro. Por arriba se impone. El de ex estudiantes de la privada. Fernando Ortiz. Penote en disparo que mete Villaluz. Y Boeing 100% mexicano. Prueba sus 10 deliciosos sabores hechos con pulpa de fruta. Porque todas las frutas quieren estar en Boeing. Totalmente delicioso Eugenio Díaz. Tiene que tener mucha atención el equipo de Santos. Porque regalan balón. Queda corto del sector izquierdo. Porque Castillo habitualmente va mucho otoño por este sector. Cuidado. Porque si regalan espacios. De repente se genera el mano a mano. Y veíamos la toma en las entrañas de la portería de Osvaldo Sánchez. Sale Ortiz. Hay que recordar que el argentino está medio lesionado del tobillo. Y que está haciendo un gran esfuerzo por jugar. Y que ha jugado infiltrado las últimas dos semanas. Vean a Riveros que la pierde. Arranca el chato. La pide Benítez. Viene el hijo de la pandera. La pide Arce. Aguanta Benítez. Perdió un tiempo. Todavía el orito. Ya le cayó Villaluz. Y saca Torrado. Vean que cómo limpia la zona. Gerardo pierde la pelota. Benítez. En un alarde orgullo. Regresa a recuperarla. Viene Arce. Pica. Línea de fondo. Mete centro. Buscando a Booso. Que ya no alcanzó a llegar. Disparado defensivo de Cruz Azul. Es el mismo que ha mantenido Marcarián durante todo el torneo. La línea de cuatro. Clásica. Quizá hoy un poquito más salida en la izquierda con Jaime Lozano. Que juega otra vez en la posición de Chávez. Aprovechando que Cruz Azul tiene dos todoterreno en la contención. Como el paraguayo, Riveros y Torrado. Eso permite que Lugo y Villaluz. Intenten ser los hombres que abran la cancha. Y que me den profundidad al equipo. Y es el problema Andrés. Que ninguno de los dos nueve. Sea muy hábil en el mano a mano. Cierto. Tendrán que esperar retener la pelota. Para permitir que lleguen los colapsos. Necesitan colaboración. No es gente que por sí sola te pueda armar jugada. Y ahí llega Ortiz. Y se apoya con Arce. Quería sacar la pelota. La pierde Arce. Balón por abajo. Rebotado en Fernando. Que llega a barrer de última instancia. Para evitar que esa pelota pudiera llegar al área. Apareció también el apoyo del Guti Estrada. Vamos a tener tiro de esquina. Rafa ya del segundo de la tarde a favor de la máquina. Sí, está sufriendo la defensa de Santos. Y por eso los gritos de Osvaldo Sánchez. Quien además tiene doce bolsitas de agua. De las cuales ya le pegó a dos. Y va a ser importantísimo. La hidratación. El que la descuide. La va a pasar muy mal en los últimos quince minutos. Viene el cobro de Lozano. Lozano salta. Juan Pablo la gana el Chato. Llega desde el fondo. Villaluz va por ella. Viene el choque arriba con todo entrebuoso. Y Beltrán. Dos toros fueron a buscar esa pelota. Recoge en Hugo. La tiene Lozano. Ahí está haciendo una buena fase final de campeonato. Jaime Lozano se ha ganado la titularidad como lateral de la izquierda. Para Sergio Marcarrián. Este es Villaluz que de inmediato pone a funcionar su calidad, su talento. Aquí le sale muy largo el servicio buscando a Vineri. Y Daniel Guzmán sale otra vez a dar indicaciones. Por cierto, señor Medrano, en cuanto Armando Archundia diga que se ha acabado el primer tiempo, la presentación es tear de la gran campaña olímpica de TVAC. Luego comete disparo. Lugo, pelota suelta. Vineri, recentro. Figueroa la mandó para afuera. Estuvieron a punto de cometer un desastre. Arranca el partido otra vez como en la capital de la república. Está preocupado Daniel. Santos no encuentra la zona en la cual tiene que recuperar la pelota. Y lo está haciendo en la última línea y en la última zona del campo. Por eso la preocupación del técnico es buscar que su equipo adelante, que en medio campo empiecen a apretar y que ahí se haga la recuperación de la pelota. Y no en el sector defensivo. Y vamos a tener tiro de esquina. El tercero para la máquina. Tres en ocho minutos casi de juego. Le pega a Lozano. Se aguanta Osvaldo. La saca Figueroa. Recuerden, en cuanto pite el final de la primera parte, Armando Archundia. El estreno olímpico de TVAC. Sé que a nuestra gran campaña la tienen que ver, ¿eh? Si les gustó la de Europa, la de la Eurocopa esta la tienen que ver. No saben lo que fue Marín en esa campaña. Lo que fue también Martinoli. No, bueno, Martinoli fue una cosa increíble. Sí. Hay que verlo verdaderamente, ¿eh? Histórico. Y llega Riveros. Y vean cómo llega. Pelea y aprieta uno de los hombres más aguerridos del fútbol mexicano, que es el Guti Estrada. Saca la pelota. Comete falta finalmente. Y la gente le mete presión a Armando Archundia. La tiene Torrado, que se ha convertido en nombre fundamental en el medio terreno. La tiene después Miguel Sabá. Salta Torrado. Otra vez tiene abierto a Lugo. Ya llega en el apoyo Carlos Bonet del Paraguayo. Ha tenido una gran temporada bajo el mando de Sergio Mar. Que harían las presiones del Chato Rodríguez. Este es Gerardo Lugo. No fue titular en el partido anterior. Llegó barriendo ahí Juan Pablo. Y de Juan Pablo para Viñeri. Y levanta la mano dentro del área. Miguel Sabá. Pelota corta. Sale con todo Osvaldo. Al choque. La actitud de Daniel demuestra que esto no está planeado. No, no, no. O sea, que esta no es la estrategia. Y entonces busca el técnico. Ese equipo salga. Y adelante líneas que no permitan que Cruz Azul tenga... Y cómo recibe Viñeri. Que mete el servicio y choca la pelota ahí en Fernando Ortiz. Pero está perdiendo balones. Santos allá abajo. Es que en casi 10 minutos, Toño, Cruz Azul está siendo muy superior a los laguneros. Está teniendo la pelota. Está llegando con peligro. Está poniendo muy nervioso Cruz Azul a los futbolistas de salvo. Se ve desconcertado en este inicio de partido. Santos-Laguna Cruz Azul ganando balones en zona muy comprometida. 9, casi 10 minutos de la primera parte. Y en el centro la saca Fernando Arce. Estupendo primer palo. Va a llegar por ella Gerardo Torrado. Salta de la banca. Pegar un par de gritos de Daniel Guzmán. Mete centro Torrado para Lugo. Salta y se lanza de palomita. Matías Wosso. Vean cómo recoge Villaluz. Presiona. Benítez en el fondo. Busca, busca Carlos Bonet. Un receptor. La mete larga. Vean el cabezazo. Peina Miguel Zabá. El mundo cambia. El valor de la información no. El Sol de México. Información real para un mundo a cual pídelo a tu voceador. En la banca de Santos que parece haber mucha adrenalina en este momento. Eugenio Díaz. No, cómo no. Se sabe que un gol es la diferencia y un gol no es nada. Está muy pendiente el técnico de que su equipo no está fino en el toque. Y eso le está causando problemas porque Cruz Azul se le está vendiendo encima. Es un gran primer tiempo la máquina en el partido anterior. Le faltó pegada. Aquí viene Lugo. Y Lugo. Pelota botando. Lugo mete tiro. Pelota arriba. Por ahora Cruz Azul en este arranque ya se acomodó mucho mejor que Santos. El equipo de Daniel no encuentra la zona de recuperación. Cruz Azul la tiene clarita. Tiene muy buen trabajo de recuperación en este arranque con Riveros y Torrado. Está abriendo bien la cancha con Lugo y Villaluz. Y Santos todavía no logra meterse a la dinámica del juego. ¿Y qué se escucha detrás de la puerta de Osvaldo? Me imagino que hay mucho nervio, Rafa. Obviamente apoyo. Mensajes de apoyo para el portero de Santos de parte de la afición que está completamente entregada. Hay que recordar que al minuto 30 se hará una pausa para que los jugadores puedan hidratarse. Porque recordamos que estamos arriba de los 40 grados de temperatura. Toca Riveros el paraguayo. Deja para César. Villaluz levanta la cabeza. Se la pide del otro lado Lugo. Para el centro con Zabaque. Se bota. Pelota muy larga. Llega el gringo Castillo. Ahí está el encante ir al ataque. Deja para Arce que ha sido héroe en la comarca lagunera en los últimos partidos. Vean cómo llega Pelé y se barre. Arce balón muy largo. La tiene Bonet. Y de Bonet para Riveros. Y a darle circulación. Y a darle toque. Porque Cruz Azul está manejando, gobernando el partido en este momento. Viñeri se bota. La meta entre dos. Recupera el Chato Rodríguez. De inmediato para la dueña. Santos necesita a la dueña. Este es Benítez. Y arranca el Chato Rodríguez. Abierto por banda izquierda. Va corriendo Matías Bozo. Van con el argentino. Tiene el reto. Viene el duelo contra Carlos Bonet. Otra vez el Chato. Sacándose de encima la marca de Riveros. Levanta la cabeza. Mete centro. Buscando a Benítez. Muy pasado. Y la va a reventar Jaime Lozano. David Medrano. Cruz Azul está corriendo mucho más que Santos. Y es indudable que en algún momento de partido le va a pasar factura el tema físico. Están tomando los riesgos propios de querer buscar el gol del empate. Que le signifique tranquilidad y nerviosismo al adversario. Tiene intensidad el equipo de Marcarián en la búsqueda de ese gol. Y la mejor forma de disfrutar este partido es con los amigos. Y con una refrescante cerveza sol. Cerveza sol evita el exceso. Vaya que sí. Vámonos a la banca de la máquina. ¿Cómo está el rostro de Sergio Marcarián? Porque el equipo está, al menos por ahora, manejando el partido, Carlos. La descripción es como ansioso. Marcarián está ansioso por lo que está en su equipo. Porque tiene la pelota, pero no ha tenido claridad. Un solo regaño para Torrado y dirige Ben Güell. Viene Villaluz. Villaluz toca para Miguel Zabá. Que se bota Miguel. Mete disparo. La saca Fernando Ortiz. Caía, chocaba dentro del área. César. Otra vez Torrado. Lapide Lozano. Aquí puede meterle velocidad la máquina. Llega la marcación. El jefe, el dueño de esa zona, que es el Guti Estrada. Por abajo, el centro de Lozano. Revienta Rafa Figueroa. Pelota a la tribuna. Y por lo pronto, tenemos ya 13, casi 14 minutos. De la primera parte, la gran final del fútbol mexicano. La última batalla. Y Santos sigue arriba en el marcador global. Dos goles contra uno. Pero la máquina haciendo el gasto. Aguantando el conjunto de los guerreros. Zabá. Tampoco inició el partido anterior. Viene Bonet. Mete centro. Balón rebotado en el Chato Rodríguez. Y se escucha todo lo que da. La voz de Daniel Guzmán metiendo a su gente al área. Este es Viñeri. Mete centro para Zabá. Salta Figueroa. La tiene Villaluz. La tiene Villaluz. Todavía llega la pelota rebotada. Y la saca como puede el Chato Rodríguez. Después va Bonet. Balón abajo. Lugo apenas alcanza a controlar y llega. Castiga. Revienta a Edgar Castillo. Iremos con Eugenio Toño a la banca de Santos. Daniel Guzmán está hecho un demonio. Su equipo David Pedrano está defendiendo al límite. O sea, los defensores y los mediocampistas de Santos están metidos en su área despejando la pelota como sea. Sí, porque Riveros y Torrado están ganando todos los rebotes. Y Ludoña no está físicamente como para hacer un trabajo de sacrificio de referencia de marca. Entonces, mira, siempre ahí o Torrado o Riveros reciben solos. Y ahí Cruz Azul empieza a jugar. Tendrá que equilibrar ahí, Daniel, que alguno de los contenciones se vote para que Riveros y Torrado no jueguen tan libre. Y recuerden que nos espera una gran semana a través de TV Azteca. Ocho días con el tri de mi corazón. Miércoles y domingo, Argentina y Perú los rivales. Antes de que arranque la eliminatoria mundialista, el camino a Sudáfrica 2010 ante Belice. Y ahora sí puede salir por fin Santos. Y el orito la pone larga para el chato y después para Bozo. Y aquí arranca el toro Bozo. Llega la marcación, el duelo con Bonet. Viene Bozo. Una pinta maga mete servicio. Nadie cierra, no se encuentra Santos Laguna en el terreno de juego. Por el momento. Eugenio. Oye, nerviosismo ya te puedes imaginar. Daniel no se ha sentado un solo instante desde que inició el partido. Porque le pide a su equipo más intensidad a la hora de recuperar el balón. A la hora de la pelota dividida. En donde Cruz Azul definitivamente ha sido muy superior. Y le pide también más desgaste físico a los delanteros. Para que no jueguen tan cómodos los dos contenciones de Cruz Azul. Y la verdad es que Josgar Gutiérrez no ha tenido nada de trabajo en lo que va del partido. Todavía no han probado el guardameta de la máquina. Este Riveros. Bien abierto a Lugo. Aguanta, va a mandar la larga para Viñeri. La paja Ortiz la tiene el Guti. Y Estrada. Ya ha tenido un temporadón. Pone la pelota larga. Y arranca Benítez. Sale Josgar. Gran salida del guardameta de Cruz Azul. Oportuno de inmediato. Explosivo para mandar la pelota para afuera. La primera que estaba esperando Santos en estas condiciones de partido para espabilar, para despertar. Para que la gente se meta más a animar. Porque también me parece David Medrano que en la tribuna se siente un poquito de miedo. Y muy bien Josgar Gutiérrez. Con el tiempo exacto para cortar la jugada. Y viene Castillo. Y qué jugada hizo el gringo. Y la tiene Lugueña. ¡Y lo voy! ¡Gol! 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 ¡Gol golazo de Daniel Lugueña! Con un guante la cuelga en la escuadra. ¡1 a 0! ¡3 a 1 en el global Lugueña! ¡Lugueña, Daniel Emanuel Lugueña! En un partido histórico. Responde con todo su talento. ¡Qué pedazo de gol acabamos de ver del argentino! Que no había aparecido en la liguilla. Y que hoy, en el momento, en el instante más complicado de Santos en toda la eliminatoria. Tiene una clase, una inteligencia y una técnica individual para pegarle a la pelota. Que es, señor Medrano, para quitarse el sombrero. Señor Lugueña, ¿qué gol acaba de hacer usted? Es lo que no tiene Cruz Azul. Un jugador como este, en el terreno de juego. Que él por sí solo sea capaz de convertir un gol. Es buena la escapada del surdito Castillo. Porque genera desorden en el fondo de Cruz Azul. Pero la definición de Lugueña. ¿Cómo encuentra la pelota? ¿Cómo acomoda el cuerpo? ¿Cómo le entra abajo? Ahí la quiso poner. Y ahí la colgó del ángulo. Ya está ganando Santos Laguna. La viste como nadie. Y voy a ir contigo después de este tiro libre. Gilberto Palafox atrás de la puerta de Cruz Azul. Porque aquí hay oportunidad para la máquina. Y Cruz Azul tiene que responder pronto. Y Cruz Azul tiene que regresar. Antes de que el golpe psicológico sea más fuerte. Va a haber tiro libre para la máquina. 18 minutos de la primera parte. Queda muchísimo tiempo. No hay nada definido. Le falta mucha cuerda. Y vaya si tenemos un partidazo esta tarde. A través de TV Azteca. Le puede pegar. Jaime Lozano también tiene zurda privilegiada. Van a meterse cuatro guerreros al muro defensivo. Atención porque hay dos bloqueando la visibilidad del arquero. Viene Lozano por arriba de la puerta de Osvaldo. Gilberto Palafox viste como nadie el gol de Daniel Emanuel Udueña. Y estás a dos Alcacelsters de disfrutar lo mejor de fútbol. Adelante Gilberto. Por supuesto. Vaya partido que estamos viviendo. Lo vimos muy cerca. Vaya categoría de Udueña. No importa que esté tocado. Sabemos que no está en su mejor momento físico. Incluso está tocado de la rodilla derecha. Pero bueno vaya golazo. Se acercaron tres o cuatro jugadores. De alguna forma darle una palmada a Jossard Gutiérrez. Sabemos que en una final el portero cuenta mucho. Un portero de experiencia en una final es determinante. Jossard es un portero novato. Se acercan cuatro jugadores a darle una palmada. A reactivarlo en el ánimo. Jossard Gutiérrez aplaude y va para adelante. Jossard no tenía absolutamente nada que hacer con el tiro de Rubén. No la saca nadie. El achita la colgó del ángulo. Le pegó como si tuviera un guante de sed en la pierna derecha. La puso donde quiso, donde la imaginó, donde se sueñan los goles. Ahí en el ángulo. Y cuántas veces se lo habrá imaginado Ludueña marcar gol en una final. Perdió una con los tecos. Y aquí está. Marcando un gol importantísimo para Santos. Y ahora sí la gente se prende, se mete, se anima, se conecta. Y sube de voltaje la cancha del Corona. Y vean a Castillo que en la primera incorporación que tuvo. Le dejó pase de gol a Ludueña. Y de inmediato dice adelante Armando Archundi. Y atropellaba, no al menos eso parecía, a Fernando Arce. Queda un futbolista de Santos tendido. Y ya no alcanza a llegar nadie de Cruz Azul por esa pelota. Estoy contigo, Carlos Sequeiro está cerca. Castillo se hace sentir torrado con toda la jerarquía. Y Castillo termina lesionado en esa jugada. Ánimo es lo que le pide la banca de Cruz Azul. Los dos jugadores trabajan mucho en levantar el ánimo. Y se los decía antes el gol, nos espera una gran semana el tri de mi corazón. Dos partidos. Y hay tarjeta amarilla. Sí, bien, bien Archundi porque dejó jugar la jugada. Dejó proseguir la jugada ya que esto ha terminado. Le mueve esa tarjeta amarilla a Gerardo Torrado. Que sí le dio una buena patada a Edgar Castillo. Que todavía no se recupera y que continúa afuera del terreno de juego. Yo no sé, David Medrano, si este elemento de gol que ha marcado Santos. Este escenario provoque que Sergio Marcarián tenga que empezar a mover sus piezas. Empezar a mover, a calentar a los suplentes. A pesar de que Cruz Azul estaba siendo mejor que Santos. Pero es que la historia se repite, Andrea. Así fue partido el jueves en la capital de la república. Cuando Cruz Azul ganaba los rebotes, presionaba. Apareció la calidad individual de Benítez y pum, adentro. Y acá, igual, cuando Cruz Azul se había adueñado del partido. Aparece la clase de Ludueña y pum, adentro. Tiene una pegada de peso completo Santos Laguna. Así lo está demostrando en esta fase final del campeonato. Llega y castiga. Llega y ejecuta. Tiene delanteros matones. Hombres que llegan y no se tientan el corazón para definir. Vean a Fernando Orce. Llegaba el Guti Estrada, la buena marca de Lozano. Y es pelota para la máquina que se tiene que apurar. Que tiene que responder. Que tiene que mandar el mensaje a toda su gente. De ir hacia el frente. Y Cruz Azul sabe de lo que habla. Y Cruz Azul sabe porque tiene una gran historia. Y vean a Bonet que llega. Siguen atendiendo a Castillo. Sí, señor. Parece que es algo serio y no se pueden dar ventajas. Guzmán pregunta, ¿puede o no puede? Siguen atendiendo al gringo Castillo. Edgar está lesionado. Y Santos juega en este momento con 10, pero ya se inspiró, ¿eh? Ya empezó a tocar, empezó a darle circulación a la pelota. Y vean a Benítez. Y arranca y pinta al Chata Domínguez. Y aguantan la llegada del Guti Estrada. Santos esperando. Ya regresa el gringo, pero se ve. Se le nota el dolor. Tú estuviste también cerca, Eugenio. Un golpe a la altura abdominal. Parecía que le habían quitado el aire. Pero ahí está de regreso. Precisamente tratando de meterse nuevamente al ritmo del juego. No es fácil. No es fácil. El golpe fue duro. Y hace un calor insoportable. Y recuerden que el próximo fin de semana arranca también la Eurocopa de Naciones. Y los vamos a eurotizar. Y recoge el lorito Jiménez. Deja para Arce. Aparece Torrado. Toca Buoso. Qué buena pelota. Busca Buoso dentro del área. De espaldas al marco. Sigue Buoso. Balón buscando Arce. Pelota larga. Línea de fondo. Llega y lo desarma el Cata Domínguez con todo abajo. Banda Yusasel. Banda Ancha Móvil. Que permite conectar de internet en movimiento a máxima velocidad. Navega en todo México, Estados Unidos y Canadá. Contrátalo desde 300 pesos al mes. No se ha logrado recuperar anímicamente Cruz Azul del gol en contra. Había arrancado mejor. Pero después del gran detalle de su dueña. El equipo de Marcarián no logra meterse al partido. A sabiendo al señor Marín de que ahora no es uno. Son dos dos goles que necesita el equipo de la máquina. Para emparejar. Tres para salir campeón. Ya es un aspecto mental difícil de manejar. Da la impresión, Toño, de que Cruz Azul estaría muy urgido a meter un gol antes del descanso. Sí, sí, sí. Para que pueda haber otro discurso, otra charla en el vestidor. Pero este juego está lleno de volteretas. Este juego está lleno de misterios, de sorpresas. ¿Cuántas veces lo hemos visto, eh? Muchas. Y en todos los niveles. Que toque a Lorito. Entrega para Arce. Ahora sí, Santos. Dándole la vuelta. Haciendo correr a la máquina. Y el que corra detrás de la pelota se va a terminar fundiendo. Y este es el gringo. Vean cómo llega. Con un desparpajo total se encuentra Beltrán que barre como jefe en la defensa. Le regresan a Bonetti. Mejor la revienta ahí Josgar. Y salta Ortiz y gana. Y va por ella Riveros. Y el paraguayo puede cambiar de juego al otro lado con Lozano. Y de Lozano tiene abierto a Villaluz. También la máquina necesita que el joven canterano empiece a mostrar todo su talento. Y este es Viñeri. Y Villaluz le puede pegar también al marco. No se puede abrir el espacio. Llega Lugo. La baja. Villaluz la revienta en el cuerpo del Guti Estrada. Y así empieza a tocar la máquina. Tiene que recuperarse. Viene centro de Lozano. Vean quién tapa. Ahí es Arce. Y atrás con Riveros. Y vean la cantidad de toques al balón que le da la máquina. Hace la pinta. Riveros encuentra a Villaluz. Y este Zabá. Se bota el centro delantero de la máquina. Mete pelota cuchareada. Queda solo Osvaldo. ¡Pedazo de arquero Osvaldo Sánchez! Llega. Expone el cuerpo. Da todo el pecho. Y tapa esa pelota. Llegaba Cristian Riveros. El paraguayo alcanza a encontrarse a Osvaldo. Le dieron con todo. Pero es una final. Le queda larga la pelota a Riveros. El bote es largo. Y por eso le permite a Osvaldo salir y cerrarle prácticamente el ángulo. Y obligar a que el paraguayo le rebote la pelota. Pero Cruz Azul tocó siete u ocho veces la pelota en las afueras del área. Hasta que encontraron la forma de filtrar el espejo. Vámonos contigo Rafa Yala atrás de la puerta. Porque antes, antes. Con Planax Gel. De Sin Planax el dolor. Vaya que sí. Rafa Yala te escucho. Y parece que es lo que necesita Osvaldo Sánchez. El golpe fue muy duro. Pero creo que es donde no le da el sol. Y es que Osvaldo salió como un auténtico valiente. Como un auténtico guerrero. No importa, no importa. Con lo que sea hay que tapar. ¿No? Sí, no, definitivamente. Es una final. Ya después te sobas. Pero duele más perder la final. Y Osvaldo, hombre. Estas le han dado mil. Y ahí sigue. Y vean a la gente. Gritando portero, portero en la cancha del Corona. Ídolo nacional. Ídolo de la comarca. Osvaldo Sánchez. Tenemos 26, casi 27 minutos de la primera parte. Cruz Azul necesita marcar dos goles para empatar el global. Para mandar esto a la prórroga. ¿Y cómo está Sergio Marcarián, Carlos? Ha cambiado de teléfono. Ha cambiado un poco su rostro. Ha tratado de levantar el equipo. Primero fue Benguechea. Después el propio Marcarián. Muchos jugadores han tenido que ya hidratarse. Pedir a bolitos de agua. Pero bueno, es el principal trabajo de Marcarián, el ánimo. Es que vemos la jugada de Osvaldo. Con todo saliendo valiente. Así se juega la portería. Con todo el honor de un guardameta. Con todo el orgullo de salir a tapar, de reifarse el físico. Y el Guti. Y Santos viviendo un buen momento anímico. Está arriba en la eliminatoria. Ha sido contundente. Ha castigado los errores de Cruz Azul. Pero viene la máquina que también tiene a futbolistas con gran personalidad. Lugo. Toca, mete el centro. La baja, Viñeri. La reviente, Lorito. Me parece que Viñeri está muy confundido, ¿no? Sí. Él es un rematador. Es un hombre que tiene que buscar el remate a fuerza. Pero ha perdido dos o tres balones. Entonces, ahora ya en lugar de comprometerse o de buscar el rebote. Busca jugar simplemente de poste. Bajar la pelota a algún compañero. Y empieza a buscar sociedades porque se siente inseguro para intentar la época. Y la temperatura sigue altísima. Y cuidado ahí. Algo le dolió a Beltrán, Carlos. Sí, un rosa con Benito. La verdad que sin querer. Pero sí. De buscarlos, perdón. La jugada del gol. Como Castillo. Se mete en una estupenda diagonal. Y deja para los dueños. Vean la toma. Vean la toma. Y vean el gol. Solo para tus ojos. El gol de Santos Laguna. Era una extraordinaria toma. Con todo el equipo de TV Azteca en esta gran final. Y vean así lo celebró la gente. En el auditorio municipal de Torreón. Así lo gritaron desde el fondo con todo el alma. El gol de Luzgueña. Porque esto se vive en toda la región. En toda la comarca. La tiene Benítez. Y de Benítez para Arce. Y Arce levanta la cabeza. La pone para el ecuatoriano. De nueva cuenta. Sale el chato Rodríguez. Una pinta. La pisa y la deja en la banda con Luzgueña. Vean cómo la juega el argentino. Toca para Benítez. Que viene en el borde del área. Otra vez Luzgueña. Y viene Arce. Y Arce para Bosto. Ya alcanzó a correr Fernando Arce. Porque marcaron una falta. Le pusieron el alto a Fernando Arce. Porque si se mete clava el segundo. Coño vimos André. La diferencia de delanteros. Los de Santos. Todos encaran y gambetean a quien les venga por delante. Los de Cruz Azul hasta ahora no encaran a nadie. Porque ellos conocen sus limitaciones. Zabá y Viñeri. Y con esto le alcanza a Santos. Para zafar el dominio de Cruz Azul. Peligro de gol. Luzgueña. El chato Arce. ¿Quién le va a pegar? Y antes de que venga el disparo. Te escucho Gilberto Palafox. Sí. Josser poniendo su barrera. Gritando. Dando muchos gritos. Y vaya a jugar el equipo de Santos. 4 o 5 toques de primera intención. Eso habla de la calidad técnica que tiene el equipo de Santos. Regañando aquí el árbitro Archundia. Los jugadores de Cruz Azul. Que no se quieren hacer para atrás. Muy atento Josser Gutiérrez. Y le va a pegar lo dueña. Qué cuidado con la pierna derecha del argentino. También lo puede hacer Fernando Arce. Tenemos 29, casi 30 minutos de la primera parte. Es la gran final. Viene Luzgueña. Mete tiro. En la línea. Saca Josser la pelota. Alcanza a colarse entre el muro defensivo. Y en la raya la saca el de Cruz Azul. Palopa que parecía ser un mediano muy simple. Complicadísimo. Porque a Josser le tapa su barrera. Y tiene que reaccionar tirándose al suelo. Metiendo la mano y evitando el segundo. Ya lo ha hecho Luzgueña. Él intuye que va a brincar la barrera. Le pega por abajo. Solamente que alguien alcanza a cepillar la pelota. Le quita fuerza y le permite a Josser llegar. Y yo soy binimexista. Porque Comex es el color del fútbol. Eugenio Díaz. Allá cerca de Daniel Guzmán. Porque van a tomar agua. Sí, se cumplen los 30 minutos que Rafa ya le había comentado. De hecho, los jugadores se han rehidratado todo el partido. Esa es la verdad. Cada vez que se puede de las dos bancas. Se tiran las famosísimas bolsitas de agua. Y nosotros también tomamos agua, por supuesto. Todos tenemos que hacerlo. Entre el otro lado. ¿Qué se dice? Si es que se dice algo allí. En la banca de Cruz Azul, Carlos Sequeiro. Y bueno, por supuesto que toda la gente hidratada de todos los jugadores. El que más lo hace es Lugo. Que lo ha hecho prácticamente desde el calentamiento. Algunos intercambios de palabras entre Zabá y Viñeri. ¿Qué ahora se acerca? ¿Torrado? ¿Cómo moverse? ¿Cómo jugar? Es Marcarian el que trata de adelantar a los jugadores. Darles algunas indicaciones. ¿Qué pasa aquí en la banca de Cruz Azul, Antonio? Y vemos a Marcarian. Hablando con sus futbolistas. Tratando de cambiar al equipo. De aclarar el panorama. De motivarlos. De animarlos. Porque queda mucho juego. Toño. ¿Sí? En este instante el médico de Santos le toma la frecuencia cardíaca a Castillo. También un poco la presión arterial. Le preguntan si está bien. Que diga si no se siente bien. Para que venga el cambio. Están preocupados por el golpe. Pero sobre todo por las condiciones del clima. Constantemente le preguntan si está bien. Oye. Y ahí cerca también pasó el jefe de la defensa, Fernando Ortiz. Y motivó de particular manera al gringo Castillo. Como boxeador. Le tocó la mandíbula. Para mover al chamaco. Para que se meta el partido. Y ahí está precisamente el conjunto de Santos ya regresando. Redescubre la intimidad con tu pareja. Y ahora pregunta a tu médico por la alternativa de Lili Aikos. Que te da el tiempo para responder con confianza y espontaneidad. Una pausa necesaria, indispensable. Cuando se juega a estas temperaturas. Estamos arriba de los 40 grados centígrados. 32 minutos de juego. Santos gana la eliminatoria. Tres goles contra uno en el global. Cruz Azul necesita dos para empatarla. Y tres para ganar el título. Este es el Cata Domínguez. Que la pone larga. La baja Juan Pablo. Ya se reanuda todo en el terreno de juego. Vamos a ver si Cruz Azul puede conseguir un gol antes de irse al descanso. A esto le queda muchísima cuerda. Es una tarde histórica para el fútbol mexicano. Hoy vamos a tener campeón. Vean la pelota que llega Rafa Figueroa. No quiere problemas. Deja para el gringo. Persigue Lugo. Y Ludueña cada vez se ve mejor en el terreno de juego. Y la deja para el Orito. Llega barriendo y presionando. Ahí el Orito Jiménez. Antes el Cata la tiene Riveros. El gol no solamente afectó anímicamente a Cruz Azul. Lo mismo de verano. Me parece que futbolísticamente también les pegó. Hoy porque antes de que Ludueña tuviera esa genialidad. Cruz Azul jugaba mejor. Controlaba mejor la pelota. Había más técnica individual de sus futbolistas. Y Osvaldo descuelga. Osvaldo sin problemas. Seguramente de eso habló Marcarian. De la importancia de que el equipo se pueda enchufar. En estos 12 o 13 minutos que le restan. Que serán sin duda alguna los más importantes del torneo. Porque me parece Andrés Peño. Que si Cruz Azul no logra un gol antes de que termine el primer tiempo. Será muy complicado en la parte complementaria. Porque ya tendrá que correr riesgos. El técnico tendrá que cambiar el parado del equipo. En aras de encontrar un gol. Y teniendo enfrente a este tipo de jugadores. Será muy pero muy difícil. Con Sonny. La experiencia del fútbol es más grande. Sonny. Tocio oficial de la FIFA. Y la verdad es que aún así. Aún así yo recuerdo grandes batallas. Y grandes regresos y volteretas. Y en situaciones más complicadas. Viene Sebas. La pide Lugo. Sale a la marca el Chato Rodríguez. Vean como llega. Muerde y pelea el Lorito Jiménez. Este Riveros. Abierto para Luzano. Arranca el Jimmy. Levanta la cabeza. Va a meter el centro. Se encuentra un guerrero. A un auténtico guerrero en la banda derecha. El Guti Estrada que sale alegre. El ataque entrega para Benítez. Balón rebotado. Y alcanza a llegar el Cata Domínguez. Que es infranqueable. Y luego. El balón que recupera Fernando Arce. Y yo soy binimexista. Porque Comex es el color del fútbol. Toca Arce para Bozo. La puede tocar para Benítez. Jugada de pared. La tiene el Cata Domínguez. Y revienta Beltrán. Pero vean quién gana todos los rebotes. Santos viviendo el mejor momento en el partido. Desde la anotación de este hombre. De la chita Lodueña. El toque atrás para el Guti Estrada. Y el dueño del partido en este momento es Santos Laguna. El toque para el Lorito. Y otra vez Lodueña. Que ya no tiene prisa. Que le echa para atrás. Y corre, corre. Cruz azul detrás de la pelota. ¿Ya está más tranquilo Daniel o todavía no? Eugenio. No, para nada. Para nada, ¿eh? Realmente está viviendo con mucha intensidad esta final. El jugo mexicano no deja. Deja de que esté parado. No deja de hablar. Cosa inusual totalmente. Bonet. Este hombre fue fundamental también en el primer partido. Bonet tirando para Viñeri. Y Viñeri ya le cayeron dos. Vamos a ver si aguanta. Gana la falta. La saca nada. No se la come Armando Archumbia. Y este es Lugo. Y del Lugo para Bonet. La barridadora fuerte. Pero la pelota. Así llega. Y así va a reboso. Y después atrás Riveros. Y se pelea con todo. Quirozano. No puede pasar a Arce. Que ha tenido una gran temporada. El único refuerzo de esta campaña para Santos. Y viene Benítez. Y arranca. Va Benítez contra dos. Sigue el hijo de la Pantera. Va contra el Cata. No puede pasar al Cata. Mete en centro. Balón rebotado. Llega Arce. Gana Cruz Azul. El Cata es Gardel. En esa zona este muchacho tiene unas condiciones. No se regala. Nunca. Lo perfila la banda para ahogarlo ahí. Qué condiciones de exageros centrales de este muchacho. El que está lejísimos. Pero lejísimos de la zona donde puede llegar a hacer daño. Cuando vemos aquí a los miembros de la Federación Mexicana de Fútbol. El que está muy lejos de su zona es César Villaluz. El delantero del Cruz Azul está jugando atrás de medio campo. Cuando Cruz Azul necesita urgentemente goles. ¿De qué platicará el señor Compeán, Arón Padilla y el doctor Sabater? ¿De Ericsson o del partido? O de la bronquita que nos viene el martes. Por eso le digo el señor Marín. Te envía desde tu celular LP al 40-400 y baja los tonos reales de los protagonistas. Y si eres de los primeros 20 en enviar tus mensajes, te regalamos artículos oficiales de tu equipo favorito en estos finales. Además de playeras y publiceras de Yo Amo el Fútbol. El agente colea los soles aquí en el Estadio Corona. Y toca a Buoso y la guarda llega y pelea con todo. Riveros cometió falta el argentino. Y vean a Margarían 3-3 dice Carlos Sequeiro. Y calienta ya Ceballos. No es común en el Cruz Azul. Generalmente faltando 10 minutos calienta toda la banca. Pero lo de Ceballos es porque va a jugar en el segundo tiempo el Paraguay. Y esta es Villaluz. César. Toca con Lugo. Hay 3 en el área. Buscando a Miguel Sabá. Ya la puso abajo. Sabá. Sabá mete tiro. Osvaldo. ¡Qué pelota! Seque Osvaldo. Abajo a donde le duelen a los porteros. ¡Reflecos pelinos de Osvaldo Sánchez! Abajo. Mano derecha. Vean como la vaca precisamente controla. Miguel Sabá mete tiro cruzado. Venenoso. Y Osvaldo en el fondo. Además con altísimo grado de dificultad. Porque Villaluz le estaba tapando a Osvaldo. Y mete la mano cuando prácticamente tiene el varón encima. Esto es lo que le preocupa a Daniel. Que de repente en el área. Un delantero rival pueda bajar la pelota con el pecho. Acomodarse y tirar para patear al arco. Mucho espacio. Siento que le preocupa a Guzmán. Y qué buena anticipación de Fernando Ortiz. Que está jugando el partido infiltrado. Y este es Guazo luchando con otro gran futbolista como Joaquín Beltrán. Y recuerden en cuanto pite a Armando Archulia. La finalización de los primeros 45 minutos. Vamos a estrenar la campaña olímpica de TV Azteca. Frende tu pasión olímpica. Y ahí estamos seguros que lo vas a hacer. ¿Qué tal está el calor, Siqueiro? Esta Pepsi, Rossi, que sabe a la primera vez que narré. ¿Ya viste la nueva Pepsi? Sí, es que sí, ya. Fantástico. Con este calor, no sabes. Y eso me recuerda al último campeonato de Santos también. Ah, también, por supuesto. En el 2001. Ahí está Sergio Marcarian, el hombre que ha traído a Cruz Azul esta final de regreso. Manos Baldo, con toda la calma, con todo el colmillo, con la experiencia, sacando al equipo. Vean a Guazo, juegan, la bajan de pecho los dos, Benítez y Guazo. Y abajo encuentran al vértice, a Lorito Jiménez. Y toca con calma ahí, Ludueña. Y Cruz Azul ya le empieza a costar más trabajo apretar. Y ocho días con el tri de mi corazón a partir de mañana. El miércoles, México contra Argentina. Nos deben varias, nos deben varias. México contra Argentina. Esta es la preparación rumbo a la eliminatoria mundialista. El domingo, México contra Perú. Tendremos doble cartelera esta semana a través de TV Azteca. Y además, muchas cosas más, por supuesto. Eurocopa arranca el próximo fin de semana también. En Austria y en Suiza, el mejor fútbol del planeta. Y solo para tus ojos, lo tenemos aquí en la pantalla de TV Azteca. Toca el Lorito Jiménez. Qué buen recorte, le hizo a Torrado. Y después para Arce. Y va por ella Villaluz, pero va a encontrarse al Guti Estrada. Y le hacen ahí el dos contra uno. Y llega Arce y toca Benítez. Lo empuja el Cata. Juega bien de primera intención. Ya no llega a Foso. Saca a Bonet. Y arranca César. Y aquí viene Cruz Azul. Ataca también Viñeri. Qué buen recorte cometió falta el Guti Estrada. Ahora, el escenario de partidos, señor Medrano, cuando faltan cinco minutos para que termine la primera parte, es el que más soñó el equipo de Santos. O sea, irse al descanso con un gol de ventaja, con un tres goles por uno global. Y ante un rival que me parece le está ganando la ansiedad. Y hoy, los delanteros están sintiendo poca colaboración. Y me parece, David, antes del gol de Lugueña, realmente tenían muy nervioso a todo el mundo. Cayó el gol y bajaron anímica y futbolística. No han logrado regresar a ese nivel. No encuentran la forma de poder hacerle daño al equipo local. Van cinco de la máquina a buscar el remate. Tenemos 40, casi 41. Cuelga el centro. Lozano ya no alcanzó a llegar Viñeri. Mala la ejecución. Y va a ser saque de meta. Desperdicia la oportunidad Cruz Azul. Yo soy binimexista porque Comex es el color del fútbol. Santos ya se asentó. Santos empieza a notar controlador del juego, Eugenio. Sí, bueno, la confianza que da el gol, jugar en tu casa, con tu público, con un clima, sinceramente, muy complicado. Extremo. Extremo, esa es la palabra. Extremo, verdaderamente. Y pues, por algo estamos cerrando la final aquí. Santos fue mejor que Cruz Azul en la liga en temporada regular. Y qué importantes son esos detalles. Toca Riveros. Se está acabando el primer tiempo. Cruz Azul necesita marcar pronto. Necesita dar un cambio psicológico. Necesita generarle otra emoción a sus futbolistas. Este es Lugo. Toca para Viñeri. Vean qué bien. Otra vez Fernando Ortiz haciendo un gran partido abajo. Y este es Bozo. A encarar a su marcador. Lo reta velocidad Beltrán. Llega barriendo Beltrán. El Juaco pide una falta. Va a ser pelota para Santos. Y atención, que mueve rápido Bozo. Y la baja Benítez. Y parecía un empujón y lo tiene. Y va a ser tiro libre. Pelota detenida y de peligro contra la máquina. El agente se enciende, se prende, se anima. Para ver si Santos puede marcar otro. Si puede asestar otro golpe sobre Cruz Azul. Ahí está Belcata Domínguez. Llega empujando. El escenario es complicado para Cruz Azul. Por lo que ya apuntábamos. Por las dos condiciones de sus delanteros. Que ahora, al haber poco espacio, les va a costar moverse. El escenario es ideal para Santos. Porque Cruz Azul seguramente tomará más riesgos en la parte complementaria. Dejará más espacio para la velocidad. ¡Viene centro, Józcar! ¡Todo vio Benítez! ¡Para afuera! Manotazo impresionante de Józcar Gutiérrez. La pelota se iba a colar por el palo. ¡Qué atajada! Acaba de meterle Józcar Gutiérrez. Vean el cobro. ¡Y cómo se lanza Józcar con todo! ¡Para sacar esa pelota! Y después Benítez la mandó a la tribuna. La había hecho de sexto año Benítez. Cómo la jala contra la raya. Pero después me parece que se precipita a querer patear cuando había otra opción. Lo que mencionábamos, ¿no? Cruz Azul, conforme vayan transcurriendo los minutos, la desesperación lo va a ir invadiendo. Y va a entrar en un escenario muy complicado. Y otra vez el cobro de Daniel Emanuel Udueña que la pone donde quiere. Impresionante la manera de pegarle la pelota de Udueña para ponerla en situación de ventaja. Viene Villaluz aguantando también Lozano. Abajo ya no alcanza el Jimmy. Llega el Guti Estrada. Recoge antes Torrado. Cruz Azul exprimirle los últimos minutos al partido. Centro sobre Viñera y la revienta el gringo Castillo. Y todo esto carga de confianza Santos Laguna. Y le mete presión a la máquina. Pero la máquina es un equipo grande del fútbol mexicano. Con una larguísima trayectoria. Con ocho títulos. Y no se va a rendir nunca. Y recuerden, en unos segundos. El estreno de la campaña olímpica de TV Azteca. Aprende tu pasión olímpica. No se lo pierdan. No tienen que ver a Martín. Y a Marín. Y tiros de chingos. Y a Mandarín. Y en casa. ¿Cómo vas a ver? Yo me vestí de emperador. Y cuidado que viene Torrado. Y vean donde pelea Bozo. Y todos a recuperar. Todos a defender. Todos a tocar. Nadie se esconde. Todos juegan. Todos la buscan. Esta es Rodueña. Con calma. Con clase. Mete el trazo para Bozo. Y después llega el Orito. Y este para Arce. Y desde el fondo. Se juega un toque adelante. Y esto es Benítez. Pelota para Arce. Le quiere dar la vuelta. El Orito Jiménez. Va a buscar línea de fondo. Vean cómo llega César Villaluz. Se lanza de Palomita. Joaquín Beltrán para mandarla para afuera. Elberto Palafox viste de cerca la tajada de Józgar Gutiérrez. Excelente. Demostrando que tiene mucha calidad este portero joven de Cruz Azul. Y bueno, en este momento muchos gritos entre los jugadores. Entre Beltrán. Entre el mismo Zaval. Cata Domínguez. Tratan de animar a los jugadores para tratar de sacar esto adelante. Lala. Alimentamos tu pasión. Trae el tiempo de compensación. Tres minutos más. Cuidado que llega Benítez. Alcanza a caer. Y la tiene el Cata. Y rompe. Y encuentra a Viñeri. Y solo contra el mundo va a luchar Viñeri. Ya llega Torrado. Y Torrado también aguanta porque hay pocos adelante de la línea de la pelota. Y es de Zaval. Y de Zaval para Riveros. Ahora sí ya está. Mejor colocado Cruz Azul. Poneta abierto por derecha. Ha llegado Poco por esa banda. Aquí viene el paraguayo. A colgar el servicio. Que arreta al Chato Rodríguez. Que es también bueno marcando en dos ocasiones. Dos veces llegó el Chato. Un hombre que llegó a la comarca buscando revancha. Estaba en la banca de las chivas. Y llegó aquí para convertirse en titular indiscutible. A quedarse con el medio campo de los guerreros. Y va a hacer tiro de esquina. Y ven a Daniel Guzmán. Vean a Daniel Guzmán. Vean a Daniel Guzmán. Con todo. Vean todos los alemanes de Daniel Guzmán. Está para la contracrónica. No hombre. Eso ya no. Tiene centro. Centro. Pelota. Como desperdician este. Llevan dos. Y van varias. De un Cruz Azul. Que dejó de ser efectivo. Y meterle nervio a su rival. Ahora le pegó Bonet. Y es que le cuesta mucho trabajo a la máquina llegar hasta el fondo. Y hay que ser muy precisos en los cobros. En los tiros libres. En los tiros de esquina. Se está acabando la primera parte. Le quedan minuto y medio. Para que los futbolistas se vayan al descanso. Este es Castillo. Santos en este momento ganando la eliminatoria. Tres por uno. Cruz Azul obligado a marcar dos. Para alargar esto. Y verá Castillo. Como que va Castillo. Llega Buoso. Cierra el gringo. Llega el gringo. Benítez abanica. Todo bien. Manda para afuera. Fernando Arce tenía para matar. Bueno, cuando viene la gambeta de Castillo rompe todo. A un Cruz Azul que ya está mal parado. Vea usted lo abierto que está Cruz Azul en el fondo. Y lo de Castillo es muy bueno. Deja a Buoso en posición de gol. Y después otra vez Castillo no llega. El strike. Y después la mala definición de Arce. Pero esto nos da una idea, Andrés. Lo que puede ser el segundo tiempo. Si Cruz Azul se empieza a abrir el área de buscar el gol. A punto de silbar a Armando Archundi al final de esta primera parte. Y recuerden, vamos a estrenar la campaña olímpica de TV Azteca. Vas a aprender tu pasión olímpica. Y hemos visto una intensa primera parte. Y habrá que agradecerle a los 22 hombres que están en el terreno de juego. El salir a luchar, a competir con esta temperatura bajo estas condiciones. Ya con calma, Lorito toca a Fernando Ortiz esperando que pita Archundi. Y después el balón ya desesperado, largo, que se va para afuera. Y pase lo que pase, gane quien gane esta tarde en el corona. Solo queremos que haya gloria para el campeón y honor para el derrotado. Deportado, Silva Armando Archundi al final de esta primera parte. Frente de tu pasión olímpica. Castillo dando su mejor presentación en esta liguilla 2008. Toca para Benítez que vaya en cara. Atención que tiene a Boso, se abre el espacio. Cuando le sale Beltrán, la tiene Boso. Posición adelantada. Estoy contigo, Rafael, atrás de Josgar. Sí, definitivamente no había ninguna duda. Y por eso inmediatamente el portero de Cruz Azul, Josgar Gutiérrez, pidió el balón. Es increíble el poder curativo de un partido como en la final. O si no, que alguien le avise a Fernando Ortiz y a Lacha Ludueña que están lesionados. Sí, señor. Avanza ahora Villaluz. Todavía le pesa un poquitito la inexperiencia en estos tipos de encuentros a Villaluz. Muchísimo talento. Tiene enorme futuro por delante. Cambio de juego de Riveros. Para su paisano, Bonet. Mucho terreno hacia el frente. Atención con esta. Puede ser interesante. Mete el centro. Allá va Ceballos. Va Osvaldo. La gana sin inconvenientes. Se lanza para que la afición también le otorgue Gilberto Palafox un buen aplauso. Sí, por supuesto. Ahora seremos testigos de los avances del equipo de Cruz Azul. Aquí Osvaldo también jugando un poco para la tribuna. Se vale en una final. Y bueno, la gente de Cruz Azul todavía apoyando con todo. Quiere liquidar Santos Laguna. Avanza Matías. Bozo engancha hacia adentro. Va a impactar. Ojo que detiene. Le pasaba por la espalda. Juan Pablo Rodríguez se tarda muchísimo. Recupera Lugo. Revienta Bonet. Arriba irán a buscar con todo. Figueroa pediendo infracción de Ceballos. No otorga Benito. Y habrá pelota detenida a favor del cuadro de la comarca. El movimiento que hace Marcarián es hombre por hombre. Sale el uruguayo Viñeri entre el paraguayo Ceballos. Seguramente aguantará 15 o 20 minutos más en este escenario. Y entonces sí, como él mismo lo dijo, en la recta final a tratar de quemar las naves. Y es que no logra encontrar los goles. Está usted viviendo en vivo a través de TV Azteca el partido definitivo del campeonato de fútbol mexicano de primera división. Cruz Azul quiere cepillar 10 años y medio de malaria. Mientras que Santos Laguna está cerca de su tercer título. Toca y busca Ceballos. Aparece Lugo. La tiene Dorrado. Único amonestado del encuentro. Aguanta el capitán cementero. Vaya guadañazo que le aventó con todo a Castillo en la primera parte. Para que viera el tarajetón de amonestación. Después Lozano en la lucha incesante. No puede. Pide amarilla. Pide todo. Pide saque de banda. No le otorgan absolutamente nada. Y viene el saque de banda que ya hizo destrada para Juan Pablo. Desde el fondo. Santos Laguna quiere que avance en los minutos lo más pronto posible para comenzar a dar aquí la vuelta olímpica. Pedía un falta contra Benítez. Dos horas y media después la marca el auxiliar. Ya la había marcado antes el señor Benito Archundia. Yo soy Binimexista porque Comex es el color del fútbol. En la comarca lagunera tenemos tres minutos pasaditos. Parte complementaria a través de TV Azteca para todo México. Santos de la comarca lo gana 1 a 0. El global 3 a 1 y es campeón. Vamos a ver si Cruz Azul tiene el suficiente resto físico para levantar esta final. Está bravísimo el calor. Bravísimo el encuentro. Y aquí la saca Domínguez. Pellizca tibiamente Estrada. La compone Torrado. Ponen a Ceballos aquí a participar. Le pega de tres dedos. Divide feo contra Lugo. Gana bien Castillo. Pon una pausa. Mata el ritmo. Toca hacia atrás y la mueve bien Santos. Llega Lugo. Saque lateral. Ben Goechea. No se sienta un solo instante el señor Sequeiro. No, a pesar del clima. Siempre está ahí pendiente. Marcarena en el fondo y Galindo también observando el partido. Hasta el momento no hay intercambio de la gente de Cruz Azul. Corpo técnico. Ninguna idea. Ninguna cosa rara. Se tuvieron que llevar el trofeo. Precioso trofeo. Porque estaba cayendo el sol con todo. Y de pronto la persona que le dijeron. Pues tú te lo llevas mi hermano. Dice. Sí, cómo no, cómo no. Ahorita le cuento. ¿No sabe usted? Es muy buena anécdota. El manotazo que le mete, así como para pepenarlo de los dedos por abajo en la base y luego arriba. Y cuando toca la parte de arriba, le quedó toda la piel al trofeo. Se quemó de una forma impresionante. Se sacó la mano, trajo la toallita y vámonos primero a la enfermería. Y luego dejemos que se enfríe poco a poco en hielo el espectacular nuevo trofeo. Está en este instante enfriándose para que el campeón no se tateme. Igual que la persona que se tuvo que llevar el trofeo. Una cosa lamentable lo que le sucedió al señor que le encargaron del trofeo. Bueno, viene tocando Riveros. Aguantan con Lozano. Van cuatro al área. El centro es pobre. A primer poste la saca bien Figueroa. Ya lo destacaba Toño Rosic en los primeros 45 minutos. Enorme temporada. Sin lugar a dudas uno de los hombres más queridos por la afición porque es de aquí. Villaluz la deja con el capitán Torrado. El péndulo del equipo comienza a participar. Lugos gira. Aquí está Villaluz. Ojo con esta bien. Y disparo. En el fondo. Rechaza perfecto Osvaldo Sánchez. Y luego atizándole ahí al fuego. Se checa la tatema. A ver si no se descalabró. No pasa nada. Y ahí comienzan a tranquilizarlo. Osvaldo Figueroa. Le esculca ahí hasta los piojos de todo. A ver si es lo que sucede. Y bueno, habrá tiro de esquina. Hay que controlar a Osvaldo. Lo veo usted. Que no me lo lesionen. Miren. Es que sí se llevó buen cate. Sí, sí se pegó. Sí se pegó. Como cuando Medrano no hace la tarea en su casa. ¡Tómala! ¡Tómala! Coscorrón. Le pegó bien Villaluz. Complicó el disparo. Osvaldo como juega muy atrás. Tiene ese riesgo. Cuando un arquero juega tan atrás. El riesgo de pegarse en el posto en alguna jugada. Reacciona bien. Guadameta saca la pelota. Y al momento de que se lleva un contacto ahí con el posto. No pasó nada, Palita. ¿O sí? No, hasta acá se oyó el golpe, la verdad. Estábamos muy cerrados aquí los balos. Se lanza con todo. El balón menea muy rápido. Pero afortunadamente con la valentía de Osvaldo está bien. Bueno, Cervo tiene ahí con el cuero cabelludo. Luego tú le echas un aviso, ¿no? Viene el centro. Atención. Pedía en mano de Beltrán. Deja correr el árbitro. La sacó Buoso. Ahora viene Torrado. Con el centro al segundo palo. Van cayendo todos sin fracción otra vez. La hizo Ceballos. No se queja el paraguayo. Y habrá pelota detenida para el conjunto que dirige el señor Daniel Guzmán. Y hablando de malario, ya Guzmán se podría quitar la suya, ¿no? Porque no se le da el campeonato. Está muy cerca. Aquí vemos la toma de atrás del arco. Extraordinaria. Ve usted. Ahí se alcanza a raspar ligeramente Osvaldo Sánchez. Por suerte para él, para Santos y para la selección mexicana está completamente recuperado. Le pega el susodicho. Largo y dividido. Pasado el medio campo. Sin complicaciones la gana Bonet. Lucha Ceballos. Se avienta el laminazo. Pasó el lorito. La tiene Zabá. Aguanta contra Figueroa. Sede encontorrado. Cerca de él está Riveros. Prefieren tocar con Ceballos. Pegado por la punta. Ya acompaña. Villaluz engancha a Ceballos. Se vuelve loco. Mete un disparo. No es su zona. Saca. Viene otra vez Santos Laguna. Triangulación que se pierde con Fernando Arce. Pelota muy buena para Villaluz. Ojo con la máquina. Viene Villaluz y encara. Viene Villaluz. Mete el centro. Ojo que aquí viene Don Tudo. Termina tapando. Extraordinario Ortiz cuando se relamía los bigotes. Miguel Zabá. Qué buena jugada hizo Villaluz. La mejor hasta el momento en la liguilla para él. Ahora sí uno se vuelve loco. Va la línea de fondo. Engancha. Y después el capitán Pincharrata tira el corazón por delante para que Zabá no pudiera empujar la pelota. Se tiró prácticamente a los pies del delantero y consiguió el objetivo. Mira Zabá. La baja. Después Vallencara. Pedía un falta. La consigue. La compró. Bien Archundia. Se la vendió extraordinariamente el futbolista Miguel Zabá. Aquí vemos cómo tapa perfectamente y con... Y va a puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí el mérito de Ortiz es saber meter la pierna en el momento adecuado y de la forma adecuada. Porque si no Cruz Azul ya hubiera empatado el partido. No le queda de otra al equipo de Sergio Marcarián que jugar de esta manera. Está casi casi entregado atrás. Pero me parece que hace bien. Empieza a pisar el área. Empieza a generar ocasiones. Cruz Azul busca con una imperiosa necesidad el empate a uno en este partido. Por el bien de la final y de la emotividad para un encuentro de estas características. Es tan interesante que el Cruz Azul pudiera empatar el juego para que le dé mucho más emoción. Pero en la comarca no quieren saber absolutamente nada. Se prepara Ceballos. Viene Lozano. Aquí lo hace Lozano. Por arriba del travesaño Gilberto Palafó. Sí, un disparo importante del equipo de Cruz Azul. Me parece que entre ellos empiezan a motivar la tarde de ser más ofensivo y llegar cada vez más al arco del equipo de Santos. Osvaldo en este momento se revisa otra vez la cabeza y gritando a sus compañeros que está todo bien. Espectacular toma aquí en la comarca. Ya prepara un cambio Daniel Guzmán. Así es, el número 26 ingresará Francisco Torres. Un hombre que de relevo le ha funcionado a Daniel Guzmán. Tenía un ratito, casi al inicio del segundo tiempo, Cristian, que Lorito hacía la seña de que no podía más. Tirando el bofe Lorito. Avanza Lugo, levanta la cabeza, trata de inclinar la cancha el conjunto visitante. Los cementeros necesitan ganar el encuentro para mantenerse con vida en la final del fútbol mexicano. Aguanta y toca Bonet. Aparece Torrado, presenta la esférica, va hacia el frente. Qué buena barrida metió ahí. Voladora con todo a la pelota. Extraordinaria, Fernando Arce. Después hubo infracción y aquí veremos el cambio que ya nos anticipaba el señor Eugenio Díaz. Se va Lorito Jiménez, señor Medrano, bastante, bastante maltratado. Y es un hombre, es un movimiento interesante para Daniel, aunque es hombre por hombre. Paco Torres, a lo mejor no tiene el ida y vuelta que tiene Lorito, pero tiene muy buen toque de pelota este muchacho. Surgido de las fuerzas básicas de México. Ah, caray, señor Díaz. ¿Y esa tuzada que trae Paco Torres en los laterales? Creo que comparte cuarto con Benítez. Ah, muy bien. La moda, señor Martino. Ah, no, no, bueno, está bien, perdón. Por favor, la moda. Digo, nunca lo he visto con ese corte usted. Qué poco moderno. Bueno, está bien. No le llego ya a ser Martinole, pero los que tienen... Digamos tradicional, ¿no? Al único que le vi con ese tipo de cortes a Palita, de ahí en fuera. Digo, viene tocando Riveros. Aguanta Zavalo, perseguía Juan Pablo Rodríguez. Por acá está Lugo. Ceballos, que participa constantemente. Ah, no, bueno. ¿Qué le pasó a Ceballos? Una más. Se ha vuelto como diciendo, yo no fui. Aquí vemos nuevamente lo que pasa. Y para ese tipo de situaciones con Flanax, el desinflanax el dolor. No, Ceballos se nos volvió loco, ¿eh? Primero la baja bien. Intentó meter un centro y la mandó a saque de banda. La peinó Buoso. Ahora Domínguez anda matando con la pelota. Sigue Domínguez. No se escapa el esférico. A pesar de la petición que hacía la reina. Llevo la reina. Le pasan un pañuelito. Viene sacando a Josgar. Peter Christian, mientras en Santos, los cinco extranjeros son base fundamental del equipo. Titulares indiscutibles. Hay gente muy importante en Cruz Azul. Quitando a Bonet y a Riveros, que fueron titulares durante todo el torneo. El resto no le alcanzó para ganarse un puesto indiscutido. Y es que al final traes un extranjero, David, para que te marque diferencia, ¿no? Para que sea totalmente distinto y para que en momentos claves aparezca. Bueno, la América trajo extranjeros. ¡Ah, caray! Y le marcaron diferencia, ¿eh? A la baja, pero le marcaron. Mira, hay una diferencia brutal. Benítez y Buoso aparecieron en los momentos claves para marcar una diferencia. Sí. Viene Buoso. Mete el centro. Quiere matar con todo. Llegaba a Ludueña. Se cayó la chita. No hay falta. La revienta a Lozano. Ahora la ganó bien Ortiz. La baja perfectamente. Gerardo Torrado queda de frente. Al arco rival. Avanza Gerardo. Toca y busca. Incesante es la labor de Cruz Azul. Lo intenta, lo busca, lo desea, lo construye, lo piensa. Mete la mano. Rodríguez. Da ley de la ventaja al árbitro. Ojo, otra vez aparece por este sector. Ceballos. Centro flojo. A primer poste la revienta. Fernando Arce. Tiro de esquina. Corresponde al visitante. Será por la punta de la derecha. Cambio, señor Sequeiro. Se va del campo el 23. Gerardo Lugo. Va a entrar con el 10. Edgar Andrade. Segundo cambio de Cruz Azul. Le queda en la banca. Jair García. Wicky y también Chávez. Además de Velasco y el Correjo Pérez. Está haciendo Marcarián lo adecuado y lo que tiene en la banca. Vamos a ver si Andrade regresa con esos chispazos de enorme calidad futbolística que lo han llevado a primera división de uno de los equipos más importantes de nuestro país. Como es Cruz Azul. Mucho talento. Hay que trabajar en la mentalidad de todos los jóvenes que lamentablemente fracasaron en Carson para buscar un boleto a los Juegos Olímpicos. El centro. Cargaron a Beltrán. No hay infracción. Dice el árbitro central. Agarra Benítez. No anticipa. Villaluz. Levanta la cabeza. Están buscando cuatro. Un posible centro. Primero quiere despacharse a Juan Pablo. Infracción. Dice Benito. Pelota detenida que tendrá otra vez Cruz Azul. Y así van pasando los minutos de la gran final. Santos cada vez más cerca pero un gol puede comenzar a cambiar otra vez. Violento laminazo de Sabá. No marca nada. Después la toca a cualquier lado. Me lo cebó Riveros. Es lo que le reclama. Y después ya no llegó Andrade. En fin ahí saque de banda. Otra vez. Se corta el juego y es para el local. Yo soy binimexista porque Comex es el color del fútbol. Señor Díaz estoy con usted. Otro cambio. Otro cambio. Daniel Guzmán le pedía a una madre que regresara a su jugador de izquierda. Lateral izquierdo. Le decía caliéntalo. Le dice ven rápido. Vas a entrar. Luego dijo no sigue calentando. Y finalmente lo va a meter. El chato. Desde el fondo Domínguez le quiso jugar al mago. La perdió en una zona peligrosísima. Benítez. Estrada no hay fuera de lugar. Viene con todo Estrada. Va. Intenta desborda. Línea de fondo. Centro flojito. Las manos de Josgar Gutiérrez. Pero está muy inquieto. A diferencia de Marcanez. El señor Daniel Guzmán. Eugenio constantemente dando indicaciones. Manotazo para allá. Para acá. ¿Qué dice? Siente cerca. Siente cerca ya el campeonato. También va a meter a Uribe Peralta. Da la impresión de que uno de los que va a salir es Bozo. Pide el cambio. Físicamente Bozo no se siente al 100%. Vamos a ver si finalmente es el que abandona el partido. Y Yaluz otra vez hizo un desborde muy bueno. Pero la última jugada Cruz Azul la está desperdiciando constantemente. Es traicionera para la máquina. Con este movimiento la entrada de Mares por Bozo. Seguramente Mares va a ir a jugar como lateral de la izquierda. Para que el Zurbito Castillo vaya a trabajar como un volante por el mismo sector. Y que Ludoña quede libre. Para jugar acompañando a Benítez Allá. Entonces uno que se va es Matías Bozo. Y veo usted la ovación de pie para el futbolista argentino. Muy, muy querido aquí. Sí. Platicábamos ayer que a Bozo le perdonan que se ha ido a la América. Y que haya regresado. Eso se lo perdonan aquí en la comarca porque es un tipo que se entrega constantemente. Y el otro cambio, Eugenio, ¿quién va a ser entonces? Es Ludueña. Me parece que es Ludueña el que va a ganar el campo. Los hombres que de alguna manera al 100% no estaban. Les ha pesado muchísimo jugar hoy particularmente. El caso de Ludueña, tú lo sabes, Cristian. Sí, sí. Infiltrado en una rodilla. Ahora, usted le dio la cara al señor Marcariano. Inquieto. No está nada a gusto. Monesto. Sí. Bueno, el señor Justino Compeano, al lado del palco de Tena Azteca, está peor que Marcariano. Pues, ¿qué le pasa? Bueno, viene una decisión muy importante el martes, señor Martín Olios. Nuevo técnico del equipo mexicano, la reunión de dueños. Oye, ¿pero por qué está tan molesto? Pues si Erickson lo quieren todos, ¿no? ¿Quién dijo? Digo, matar. Porque creo que... Ah, qué bueno. No hay uno que haya hablado bien de Erickson, increíble. Pero eso es parte de la preocupación, porque ya hay un apalabramiento con Erickson. O sea, Erickson está amarrado. ¿Y qué pasa si los dueños te dicen algo? ¿Y tú por qué lo amarras? Que hay muchos que van a decir eso el martes. Entonces, vea usted, Justino está preocupado porque hay una detención importante el próximo martes. Y aquí falta mucho. Falta mucho tiempo, pero Daniel considera que el partido ya está ahí. Dice, clean caja. Tercer título. Hay que irle poniendo la estrella a Sandy. Está muy cerca el conjunto de la comarca. Un golazo de Ludueña. Posición adelantada de Benítez. El gol lo hizo a los 16 minutos. Y después Cruz Azul ha insinuado en algunas ocasiones, bien cubiertas por Osvaldo. Tuvo un par de atajadas muy buenas el arquero de la selección nacional. Y no ha podido, no ha podido marcar el gol que lo aliente otra vez a buscar el título del fútbol mexicano. Pero mantiene la pelota. Tiene mayor posesión. Esta es muy buena de Zabá para Andrade. Vamos a ver si aquí puede Cruz Azul. Viene con todo Andrade. Pellizca el disparo. Pedían mano de Estrada. No había intención. Y muy bien desde el fondo sale Rodríguez. El mundo cambia. El valor de la información no. El Sol de México. Información real para un mundo actual. Pídelo a tu voceador. Avanzan los minutos. Cruz Azul ya prepara otro cambio. Ahora platicamos con Carlos Sequeiro porque viene por este sector. Lozano, el centro, lo cepilla bien con la cabeza. Estrada la rechaza Rodríguez. Y después Benítez por poco gana en el mano a mano. La prolonga Beltrán. Saca a medias Figueroa. Aquí está Torres. Después Estrada. Oribe Peralta baja el esférico. Infracción señor Sequeiro. Va también quemar a sus naves el señor Marcarián. Se va el número ocho. Carlos Bonet. Entra con el treinta. Yair García. Yair de un paso por esta cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Oiga, y don Marca, ¿qué onda, eh? ¿Por qué está así? Marcarián habla ahora con Andrade. Le explica un poquito cómo quiere pararse. Sí, pero así es de repente Marcarián en ciertos partidos, ¿eh? Y lo dijo el jueves pasado. Brazo largo. Allá Bosvaldo lo gana sin inconvenientes el guardameta de la selección nacional. El símbolo de este santo, sí señor. Ahora ya con tres delanteros, Cruz Azul, te quedan 23, 24 minutos a esto. A tratar de que haya una tormenta de centros al área, que alguno de los hombres pueda encontrar alguna pelota. Aprovechando que ya no está ni Ludueña ni Buoso. O sea, es más o menos seguramente uno de los posibles escenarios que manejó Marcarián. Con todo en los últimos 20 minutos. Aprovechando que Santos tiene fuera a dos hombres muy importantes. Ceballos. Torrado. Le aguantan el esfuerzo a Villaluz que avanza por el sector de la derecha. En punta quedan García. Aquí está Jair Busca. Cayó. No hay nada. Ahí está otra vez Osvaldo. La semana pasada en esta cancha, señor Marín. Estaban las mismas aguas. El equipo que estaba avanzando a la siguiente fase, que en este caso sería Santos campeón, el Monterrey. Y en 15, 20 minutos la historia cambió. Sí, todo cambió. Pero tampoco nos podemos confiar de que Cruz Azul ya está liquidado. Le quedan 21 minutos lo que agrega el árbitro. El escenario del que hablaba David ya con lo mejor que tenía en la banca el señor Marcarián, es evidente que iba a ser en este momento. Lo que no estaba planeado, señor Medrano, es que Santos ya estuviera ganando uno por cero. Se estaba pasando Ortiz dentro del área. Sigue Ortiz. Ganan la posición ahí con todo García. Como si estuvieran abajo del aro en el básquetbol. Metiendo los manotazos. Tratando de ganar la posición para clavar la pelota. Así llegó Jair. Y después Armando Archundia con esa tradicional figura. Vea usted. Ahí están. Manotazo brutal. Guadañazo al rostro. En la cara noques de Figueroa. Y bueno, en fin, así pasó la jugada en donde Jair está con mucho ímpetu en una gran oportunidad que se le presenta en la final del fútbol mexicano. Y de igual forma por acá también andaban igual Benítez y Domínguez también. Hay que decirlo, ¿no? Así como estaban Jair y Figueroa. El ecuatoriano y el central mexicano estaban de la misma forma y también marca igual Archundia. No se ha metido en problemas el árbitro central. Andrade. Hizo con Zabá. Después la saca Rafa Figueroa. Solo se encuentra Joaquín Beltrán. Levanta la cabeza el excapitán universitario. Y abre para Villaluz. Al área. La van buscando Ceballos que de primera intención quiso meter el centro. Habrá tiro de esquina por la punta de la derecha. Cruz Azul desde el rincón del terreno de juego. Quiere hacer ilusionar a sus aficionados aquí y en toda la República Mexicana. La pelota parada. El único antídoto que empareja partidos. Pelota detenida. Ojo con esta llava Osvaldo. La gana perfecto el guardameta. Y si le da larga puede terminarse todo. Oribe Peralta levanta la cabeza. Tiene a Castillo y a Benítez. Sigue Oribe. Se tarda. Ahora sí mete el cambio de juego. Interesante. No hay fuera de lugar. La baja Benítez. Desojo con Benítez. Va y engancha. Sigue contra Villaluz. Muy bien el chamaco. Perfecto el chamaco. Qué gran impresión me ha causado, por supuesto, a mí Edgar Castillo, el día de hoy. Como el nuevo pan Avena Bimbo. El primer pan que te puede ayudar a controlar los niveles de colesterol. Búscalo en autoservicios. Pruébalo de inmediato. Ha dado un gran partido Castillo. Aquí está Riveros. Aguanta Riveros. La tiene Ceballos. Viene el disparo del paraguayo. La manda desviada por arriba. No pasa nada. Pero ahí va Cruz Azul dando la impresión de que poco a poco va llegando al escenario que quieren de ganar los rebotes, de tirar muchos centros, de empezar a disparar de media distancia. Pero no logra darle frecuencia al equipo de Amarcarian y Santos cada vez ve más cerca el final y cada vez ve más cerca el tercer título. Le recordamos que el próximo miércoles. Le recordamos que el próximo miércoles y su domingo estaremos en los Estados Unidos, en San Diego y en Chicago, México contra Argentina y con la Selección Nacional del Perú. Vale la pena observar. Los planteles de ambos equipos son muy interesantes. El que presenta México también tiene lo suyo, así que serán juegos de enorme calidad futbolística. A las 9.50 de la noche por Azteca 7 el próximo miércoles en San Diego, California. Ya lo vio usted a Gerardo Melín echando rostro de forma brillante. Y después a las 6.50 en la espectacular ciudad de Chicago. Ahí estará jugando la Selección Azteca en el fabuloso Estadio de los Veteranos. Mejor dicho del soldado, el de los Veteranos es de Filadelfia, me estoy volviendo loco. Viene el centro. Ya me di cuenta. No, no, es que el calor me está atrofiando el cerebelo. La geografía de los Estados Unidos. No, la estoy manejando de una forma impresionante. Y no, ando con todo. Pues sí, viene la toca Castillo. Aparece Osmar Márez. Ahora Fernando Arce. Viene con Torres. Choca ante Andrade. Se está muriendo la gran final del fútbol mexicano. Santos Laguna cada vez más cerca. Cruz Azul acumularía un campeonato más sin poder dar la vuelta olímpica. Llegaría a 10 años y medio. Pero bueno, tiene un enorme futuro. Sinceramente ahora sí Cruz Azul se ve que tiene para otras campañas. No nada más así como de bueno, llegó ahora y ¿qué va a pasar? No, no, no. Parece que puede regresar lo más pronto posible a estas instancias. Me parece que tendría que tomar el ejemplo de Santos, ¿no? Sí, sí. En el torneo pasado fallaron en la búsqueda del objetivo. Le dieron un toquecito trayendo Arce, haciendo más fuerte el equipo. Y mira, hoy a punto de ser el campeón del fútbol mexicano. Si algo tiene que reforzar clasuras de medio campo hacia el frente, ¿no? O sea, jugadores a lo mejor un poco más matones, ¿no? En momentos importantes. El centro. El balón es rechazado por Figueroa. Yo soy binimexista porque Comex es el color del fútbol. La toca con Rambert C. Benítez y dénsela a Benítez. A ver, Oribe, dásela a Benítez. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Oribe? No, no, y luego le pide perdón a Benítez. Que pida perdón y que se vaya, Eugenio Díaz. A todos los que están aquí, los que están viendo la transmisión a través de la Tierra Azteca, pues también que nos pida perdón. Por favor. Porque ni en los entrenamientos, a veces tienes una jugada de esa categoría, dos contra uno. Es simplemente devolver la pared. Qué cerca estuvo Santos, pero bueno, Oribe, pero ahorita le dio lapsos nerviosos. Y aquí avanza Zabá. Busca, cruza azul. Un gol, un gol, un gol que le dé esperanza, que le meta muchísimo miedo a este partido. Allá va el centro, lo saca Ortiz. Como aguantado ese tobillo del futbolista argentino. Y después, infracción. Oribe Peralta, como verdadero pecero, se levantó ya Riveros. Habrá pelota detenida para Cruz Azul. Y un receso, señor Palafox, para que otra vez se hidrate. Sí, por supuesto, ya lo piden los jugadores. Y vaya regaño que le está poniendo Osvaldo Sánchez a los baloneros. De pronto los baloneros regresaban los balones muy apresurados. Osvaldo les dice que calma. Y es obvio por el tiempo para ganar a favor del equipo de Santos. A ver, señor Sequeiro, usted vaya a chismear. ¿Qué es lo que dice Marcarián en estos últimos 15 minutos? ¿Verdaderamente qué es lo que le pide a su equipo? ¿En qué basa sus comentarios? ¿A quién se dirige? Sí, es más en el aspecto anímico, tanto de levantar a la gente. Ahí vemos a Marcarián platicando con, sobre todo con Joshua Gutiérrez. Es más anímico, ¿eh? Ahí lo escuchamos, ¿sí? Sí, sí. Con Lozano más. Va a tratar de jugar con el cerebro que con otra cosa. No les pide mucho, mucha garra, mucha fuerza. Y cómo se van a parar al final, sobre todo con los cambios que hizo. Cuando quedan tres defensores, ahí le hacen la señal de cómo va a jugar. La rotación que tiene que hacer Ceballos con Jair García y con Zabal, los tres del frente. Tres, tres, dos, dos bien abiertos. Era muy... Es que seguramente lo que Marcarián pretende es que su equipo no se muera de nada. Oye, ¿saben qué? Vamos a tirarnos con todo. Vamos, no hay que morirnos de nada. Esto está por terminar ya, igual nos vamos a morir. Entonces vamos con todo. Y tiene razón, ¿eh? Hay que echar el carro encima, ¿no? Ahora sí que no le queda otra. Y Daniel Guzmán también muy eufórico, con mucha convicción, entregando sus conocimientos. ¿Sabes qué, Cristian? El momento en el que cambia el estado anímico de Guzmán, los juguetes del Santos y toda la tribuna, evidentemente es el momento en que cae el gol de Daniel Lugueña. Porque estaban muy preocupados y muy asustados. A raíz de ese momento, parece que el equipo de Guzmán ha manejado una gran madurez, ¿no? Como conjunto. Y han manejado los tiempos como les ha dado la gana. Sí ha llegado Cruz Azul, pero en ningún momento se ha vuelto a sentir esa tensión, ese estrés que se llevó a sentir los primeros 15 minutos del encuentro. Envía desde tu celular LP al 40-400 y baja los tonos reales de los protagonistas. Y si eres de los primeros 20 en enviar tus mensajes, te regalamos artículos oficiales de tu equipo favorito. En estas finales, además de playeras pulseras de Yo Amo el Fútbol. Bueno, pues Cruz Azul con la última y nos vamos a aventar toda la carrocería hacia el frente. A jugar mano a mano en defensa. Allá va un centro. La busca Rivero, la tiene Andrade. Vamos a ver esta. Viene y engancha dentro del área. Hay cinco buscando el centro. Al segundo palo ya son siete. Se tarda Andrade. Los van a pescar. Tiene que agarrar. Tiene que cometer infracción. La pelota es larga contra Benítez. Se va a acabar todo y Santos va a ser campeón. Viene Benítez. Viene Benítez. Venítez. 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 ¡Palo! La pelota pega en el palo derecho. Era toda la gloria completa para Santos Laguna a 13 minutos del final. Pero el palo le ha dicho que no a Benítez. Y el juego sigue ahí. La hizo bien Cristian Benítez. Así era. En velocidad. Ni Jaime ni Torrado pueden alcanzarlo en el cierre. Y aquí ve usted. ¡Uf! Dramáticamente la pelota golpea la parte interna del poste. Y coquetea con la raya sin que nadie la logre empujar. ¡Qué cerca Rafa Ayala! Milagrosa la forma en la que pegan el palo y se va para afuera. Y el reclamo de Benítez fue para sus compañeros porque nadie siguió la jugada. Él tuvo que ir a pelear una vez más el rebote y no le alcanzó. Va con todo también Santos. Se equivoca Benítez. Se vuelve loco. Bueno, Oribe ya está. Le reclama. Imagínese usted lo que habrá hecho Benítez. Pues viene el disparo de Arce. Infracción del susodicho. Pelota detenida. Y la gente en la tribuna ya saborea el tercer título. El primero en la historia para Daniel Guzmán. Y va con todo otra vez Joaquín Beltrán. La toca para Villaluz. Marcarián va y viene desesperado. Quiere que Cruz Azul encima. Hace rato se tardó Andrade. Tenía a siete al segundo palo y no la metió al área. Aguanta Rivero ya jugando como un nueve más. Viene Andrade. Prepara el centro. La pelota va. La saca bien con la cabeza de forma extraordinaria Ortiz. Yo soy binimexista porque Cómex es el color del fútbol. Y comienzan a girar los brazos a levantar todo el puño al cielo. La gente de la comarca observa el cronómetro cerca de la gloria máxima. Olé, olé, olé. Todo el estadio corona. Las manos arriba y los pañuelos ondeando. En otros países esto sería una barbaridad. Pero en México esto representa toda la felicidad. En España cuando ponen esto es porque quieren matar a todo el equipo. Acá es porque verdaderamente quieren gozar en la comarca lagunera. Más de un millón de personas viven en esta región del país. Orgullosamente laguneros. Estoicos en sus creencias y estoicos con el equipo de La Laguna. Aquí está Cruz Azul intentando levantar un partido que está casi en la lona. Le quedan algunos instantes. Tiene que insinuar, encimarse el equipo de Marcañan. La baja Torrado. Aguanta y pone hacia el frente uno de los mejores campeonatos que ha tenido en su carrera Gerardo. Toca Ceballos, avanza Riveros, acompaña a Villaluz. Aquí estaba Cruz Azul. Sigue Ceballos, aguanta dentro del área. Ojo con las faltas. Viene Ceballos, mete el centro, busca Riveros. El rebote le queda Ortiz. La saca Santos Laguna. Pero lo que tiene que hacer Cruz Azul. Un error para bien, para mal. Pero que busque por lo menos hacer figura en los últimos 10 minutos a Osvaldo Sánchez y a la defensa de Santos Laguna. Ceballos. Torrado. El centro. La mala fortuna. Le pega Ceballos. Saque de banda. Será para Santos Laguna. Escuchamos en la banca cementera a Carlos Sequeiro. Galindo y Benguachá de pie. Marcarían sentado ya reflejando un rostro de impotencia más que nada. Tratando de alentar los últimos minutos tanto Pablo como Benjamín. Viene Riveros. Aguanta Lozano. Debe descargar un centro al área que busque. La esperanza ya va. Ojo con esta. Viene Villaluz. Prepara. Viene Villaluz. Sin convicción alguna llegó a la zona donde el frío cala. Los huesos y dijo para donde caiga. Allá sí se quedaron la gente de la máquina en la tribuna. Es lo que le ha faltado a Cruz Azura en esta final. Determinación. Decisión. Una buena elección en la última jugada. No le ha alcanzado. Y me parece, señor Martino y señor Marín, el tercer título en la historia de Santos. No se lo quita a nadie. Hay que ir poniendo a Daniel. Allá arriba. Donde están los técnicos que hicieron campeones. Mexicanos todos. A este equipo de La Laguna. A partir de mañana a las 8.30 de la noche por Azteca 13. Revive la telenovela que revolucionó la televisión mexicana. Todo por amor. Angélica Aragón, Fernando Luján, Plutarco Asa y grandes protagonistas en esta historia se convirtieron en un verdadero parteaguas de las telenovelas. Mañana a 8.30 de la noche a Azteca 13. Y ya está llorando el cementero en la tribuna. No se ha chillón. Levante la cabeza y ve a su equipo. Y aquí tiene la gran oportunidad de empatar en el encuentro de vuelta y buscar por qué no algo heroico y alargarle el partido. Se prepara. Cruz Azul va con todo. Santos defiende con 10. La mueve torrado. El centro muy peligroso. ¡Gol! 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 ¡Gol de la máquina sobre el final del partido. Viene el centro de torrado. Pelota que va al área. Y llega y se pilla perfectamente Lozano. Nos deja 5, 6 o quizás hasta 10 minutos con lo que agrega Archundia. De un partido verdaderamente que puede ser dramático. Se calla la comarca lagunera. Ya chillaba el gordo en la tribuna. Y ahora sonríe. Cruz Azul empata aquí en la comarca. Y está uno de los tiempos extra. Tendremos final en los últimos 10 minutos. Con esta jugada balón parado donde Cruz Azul encuentra algo. Otra vez producto de lo que ya habíamos mencionado. Osvaldo se mete muy atrás y permite ese tipo de juego dentro del área. Hay una desviada ahí que va al fondo del arco. Señor Balín, lo que nos espera. Nos esperaba un cierre muy atractivo. Ya lo había dicho Cristian Martinoli. Lo que te puede llegar a salvar o medio meter en un partido la pelota parada. Y llegó este cobro de Gerardo Torrado. Encimados todos. Llega a chocar la pelota Jaime Lozano. Le cambia la dirección Osvaldo Sánchez. Estamos en el 38. Por ahí de 4 o 5 minutos me parece va a añadir Armando Archumbia. Vaya cierre nos espera. Y así se vive el partido en Lagunas Oaxaca. En Lagunas Oaxaca. Locura total. Cruz Azul está cerca. Y el que estuvo cerca de toda la anotación fue Gilberto Palafox. Atrás del arco de Osvaldo. Vaya coraje que hizo Osvaldo Sánchez. Reclamando a todos sus compañeros por dejar rematar en dos ocasiones al equipo de Cruz Azul. Y atrás de la portería de Osvaldo. Toda la gente de Cruz Azul se levanta. Empieza a apoyar con todo. Y lamentablemente hay alguna bronca con la porra de Santos. Se empieza a lamentar de todo de barra a barra. Que se tranquilicen las aguas. El don se está sacando los dedos. Y desde el fondo la saca Paco Torres. Benítez está liquidado físicamente. Oribe Peralta aquí la pone. A ver si Benítez aguanta. La última para Benítez. Arrastra la marcación. No hay final en Torreón. Se quita Beltrán. Lo desparraba. Va contra Torrado. También hace lo mismo. Viene el disparo. Y en el fondo Josgar Gutiérrez saca de manos. Y Cruz Azul avanza. Intenta rebasar medio campo Villaluz. Antes la gana. Muy bien Castillo. Duelo de chamacos. Canonazo de Villaluz. Falta infracción. Pelota detenida. ¿Cómo está Daniel Guzmán, señor Díaz? La angustia es impresionante. Y no solamente desde que elige a Santos. Yo creo que en toda su carrera. No ha sentido tan cerca el título Cristian Daniel Guzmán. Y veía venir la situación. Porque constantemente golpeaba la banca. Le daba la vuelta a la cancha. Le daba la espalda. Sabía que Cruz Azul estaba creciendo. Pelota parada. La tiene Santos. Sí, señor. Santos no puede meterse en este pleco de cantina. Ida y vuelta. Ida y vuelta. No, no, no. Santos tiene la ventaja de un gol. Más importante es tener la pelota. Manejar los tiempos del partido. No querer hacer el segundo gol. Tener la pelota y manejar los tiempos. Si ellos hacen eso, el espacio se va a crear solo. Sí, señor. Pero si siguen en el pleco de cantina, cuidado. Puede pasar cualquier cosa. Recuerda usted, la semana pasada Monterrey lo ganaba por dos goles. Y en 15 minutos empató Santos. Santos no ha ganado en la liguilla en esta cancha. Hoy otra vez está empatando. Cruz Azul tiene que jugar con el aspecto psicológico. Tiene cuatro minutos y lo que agrega Archundia para llegar por lo menos dos veces más al arco. Y tratar de aventar con todos los tiempos extra. Y ahí sí, jugar a lo que caiga, a lo que muera en la cancha. Y así están los cementeros que levantan la esperanza. Se calla la gente en la comarca. Estaban cerca del título. Todavía lo tienen en las manos. Pero titubean. Se entrega Torres. Viene Lozano. Mete el disparo. Bote bravo en el fondo. Está Osvaldo Sánchez. Momento peligroso el que está viviendo el equipo de la comarca. Y el jugador más valioso es... El Achita Ludueña. Cheta desde 1.399 pesos mensuales. Es el jugador Volkswagen del encuentro en la chita que metió un golazo para abrir el marcador. Es que hasta este momento el gol de Ludueña le está dando el título a Santos. Hasta este momento. Pero falta, ¿eh? Avanza Cruz Azul. Con el corazón en la mano. Con una mochila de 10 años y medio llena de fracasos. Allá va Cruz Azul. No quiere morir en la comarca. La reina y las plegarias. Sufrimiento absoluto en la comarca lagunera. Es una de las cosas, señor Medrano, que yo siempre me he preguntado, ¿no? Estás tratando de llegar, señor Martino, y como sea al área rival. La pelota está en el aire y cometes falta. Digo, por lo menos espérate a ver qué pasa, ¿no? Es un producto de que les gana la desesperación y la ansiedad. André, ellos saben que los minutos van pasando, van pasando. Y que se va espumando la posibilidad de dar alcance para buscar la flor. Se está muriendo el partido. 42 minutos con 40 la gran final del fútbol mexicano. A través de TV Azteca, Santos de la Comarca sigue siendo campeón. Le falta amarrarlo sobre el final. El Chato Rodríguez trata de ganar la posición de la pelota. Quiso rebotarla, la dejó pasar Beltrán. Avanza Torrado. Y vean al capitán de Cruz Azul con todo el pundonor y la gloria por delante. Y abre la cancha. Andrade no está despierto. Mete una patada brutal. Infracción. Así la marca Benito Archunguia se pone como loco buoso. Hay que meterle sangre a Andrade. Tiene menos de 23 años y muchas condiciones. Tiene que levantar el nivel futbolístico. ¿Cómo es posible que Torrado, un consagrado, se mate en la cancha? Y el que tiene 20 minutos en el terreno no vaya por esa pelota con todo. Vean a Marcarián. Y allá va Oribe Peralta. Falta Daniel Guzmán. Le quiere aplicar la tomo en ague al auxiliar, señor Díaz. Caray, yo estoy en unos metros y te soy sincero. No alcanzo a ver el toque, pero bueno, el partido se puso muy rápido. Se salta en la media cancha. Y hay mucho en el vecino de la banca. Ya vino otra vez el cuarto oficial a pedir, por favor, a la gente de Santos que se siente. 44 y contando. Va Jair García. Lucha con Mares. Aquí está Rodríguez. Le va a matar el ritmo. Oribe Peralta la toca. Y lo hace correctamente. Se puede acabar todo mano a mano. Benítez, velocidad pura. Muy bien, Joaquín Beltrán. No se regala el obsequio a la banda. Y cuando engancha hacia adentro, le saca la pelota. Otra vez Andrade. No le mete un dolor y la gana bien Estrada. La toca hacia atrás. La masa la duerme. La quiere llevar al rincón del terreno de juego. El Santos Laguna, que en este instante será campeón. Fundamental observar, señor Sequero. El tiempo que se agregue. ¿Qué dice Marcarian? Está desesperado Benjamín Galindo con Andrade. Dos cambios de juego que levantaba Benjamín la mano para que hicieran el cambio de Andrade. Andrade le anticiparon. Está muy molesto la banca de Cruzur con Andrade. Pero desesperado Marcarian y Bengueche mareando el reloj. Y sobre todo a ver cuánto da el cuarto árbitro. Se acerca en estos momentos. Vamos a ver cuánto va a dar. Sigue Santos Laguna mantiene la pelota. Otro tiro de esquina por la punta de la derecha. Nosotros en la comarca lagunera tenemos tiempo cumplido. 45 minutos de cumple en los 180 de la gran final. La alimentamos. Tu pasión trae el tiempo de compensación. Y son 5 minutos. Señor Rosique. La semana pasada con Monterrey calificando a la final. El árbitro señor Morales agregó 5. Y al 93 Santos avanzó a la final del fútbol nacional. Aquí otra vez 5 más. Y 5 son suficientes para tejer un milagro. Para tejer una hazaña. Vaya que si lo son. 5 minutos van a ser una eternidad para la gente de la comarca. Y para Cruz Azul. Se van a ir muy rápido. Pero pueden todavía generar, sembrar alguna esperanza. Otro tiro de esquina. Los hombres no están a la distancia. Estamos en el agregado. Ya se comieron uno. ¿Qué pasa con el banderín Rafita Ayala? Pues al parecer está caído. No está bien en la posición correcta en la que debe de estar. Además de toda la gente que ya está prácticamente a punto de ingresar al terreno de juego. Que el árbitro está pidiendo que se retiren. Digamos que está a medias, ¿no? Está caído. Exactamente. Para quitar el proverbio tan natural mexicano. Exacto. A medios, a medios, medios. Y no sé si esa se pueda decir. Luego no vaya a ser que nos anden metando. Bueno, viene el tiro de esquina. Adormilado. Exactamente. Pues bueno, aquí se está matando el ritmo del partido. Dijeron cinco y desde que dijeron cinco no se ha jugado un solo minuto y ya llevamos uno y medio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Archundia? Observa el cronómetro. Ya por lo menos colocó el banderín. La mueve Santos Laguna. La tratan de sacar de esa zona los cementeros. Saque de banda. Corresponde al azul. Y avanza ahora Ceballos con la pelota peinada. Reacciona desde el fondo Domínguez. Otra vez el Chato Rodríguez. La gana Benítez. Viene Benítez. Encara Benítez. Sigue Benítez. Sigue Benítez. La mandó por arriba. El ecuatoriano que encaró a Beltrán aguantó el laminazo que le metió el número 14. Y la mandó por arriba del travesaño. Cruz Azul está buscando la última gran oportunidad. El trazo es detorrado. Aparece Lozano. Aquí está Andrade. Pierde el esférico. Recuperación para Estrada y compañía. Así están los azules en la tribuna del Corona. Anticipación perfecta de Joaquín Beltrán. Cruz Azul con lo último que le queda aventando todo. Llega Villaluz dentro del área. La saca Castillo. Saque lateral que corresponde a la máquina. Y la dama que observa el cronómetro. Ve con angustia que pasan los minutos. Santos Laguna con buzos fuera del terreno de juego. Avanza Cruz Azul. Ceballos saque de banda para Santos. Está cada día más cerca el conjunto de la laguna. Ya tenemos 48 con 20. Y otra vez aprieta la parceridad local en esta tribuna. Y el grito es incesante. Y otra vez a girar los corazones. A observar a los azules tristes. Pelota larga. Joaquín Beltrán que gana con la cabeza. Cruz Azul busca el tiempo extra. Necesita un balonazo al área. Ya esperanzador. Saca con todo y con el alma Ortiz. Lateral. Será de manos para la máquina. Marcarían y Benguachá desesperados. Da indicaciones. Lozano que ya da. Para Zabá. Línea de fondo. Tiro de esquina. Y tiene que ir Josgar. Y tienen que ir todos. Se va a acabar el partido. Y Santos Laguna tiene que defender. A Josgar lo amarran. Va a ser la última jugada de la final. Tiro de esquina. Comba hacia adentro. Gerardo Torrado. Defienden 11. Atacan 8. Ojo con esta. Se prepara el centro. Allá va Osvaldo. La gana sin inconvenientes. El arquero de Santos Laguna. Y en estos últimos segundos. Es cuando el juego entra a su dimensión desconocida. Cuando todo puede pasar. Cuando los equipos viven expensas de cualquier susto. Las dos caras de la moneda. Lloran los azules. Disfrutan los laguneros. Se va a acabar el partido. La final se la va a llevar Santos Laguna de la Comarca. A menos que Cruz Azul haga un milagro. Haga algo histórico en el Estadio Corona. Y tendrá una oportunidad más. Porque avanza aquí Ceballos. Va y engancha hacia adelante. La pide Riveros. La tira Zabá. Aguanta Zabá Candela. Le meten con todo a Fernando Arce. No hay infracción. Guzmán como loco. Se levanta Arce. Choca Zabá. La toca Torrado. Vean ustedes la tribuna. Avanza Domínguez. Observa el cronómetro. El chumbia. Se va a acabar la pelota. Va al área. Va Yair García. Pedían jalón. No hay absolutamente nada. Mete con todo Yair. Gana la posesión. Desborda. Va a meter el centro. Ojo con esta. Remonte de Zabá. Es desviado. Se mantiene la pelota. La pide Ceballos. La tiene Ceballos. Mete el disparo. La pelota media. Ceballos otra vez. El impacto. Lo saca desde el fondo Estrada. Está haciendo agua Santos Laguna. Que en este momento es campeón. Hay saque de banda para el local. Y se va a acabar. Lo sabe el Conejo Pérez. Que sufrimiento. Ha sido un parto en el área de Santos Laguna. Lo que acaba de vivir el conjunto de los guerreros. Dos veces estuvo Ceballos. Primero Rodríguez. Después Estrada. Y el Conejo Pérez. Que tuvo que comer banca. Por primera vez en su historia. Desde que agarró la titularidad. Deja lágrimas en la tribuna. Se va a acabar. Y Santos Laguna está más cerca que nunca. Dijeron cinco. Ya tenemos cincuenta y uno. Y contando en la cancha de la comarca. Mantiene la pelota Santos. Toda la banca de pie. Todo el estadio pidiendo el final. Santos de la comarca. Como alguna vez lo hizo Tena. Como otra vez lo hizo Kirarta. Aquí Daniel Guzmán está. Está a punto de conseguir la gloria eterna con esta institución del norte. Ha levantado el orgullo del norte una vez más. El equipo que alguna vez fue el humilde conjunto de Torreno. Y es el poderoso equipo de la comarca. El cambio de juego para Torres. Se va a acabar el partido. Todas las miradas van con Archundia. Sigue Torres. Sin fracción. No hay nada. Y la deja correr. Pelotazo largo. ¡Se acabó! Santos Laguna es campeón de México. El equipo de la comarca empata en todo mundo. Grita en el estadio. Daniel Guzmán se quita la malaria. Osvaldo Sánchez otro título más en el fútbol mexicano. Y Santos Laguna le ganó un estoico cruz azul que luchó hasta el último instante. Pero no pudo. No pudo una vez más. Santos. Señor Eugenio Díaz, Carlos Sequeiro. Santos es campeón de México. Escuchamos al campeón, al técnico. Señor Díaz. Aquí está Daniel. Daniel, finalmente campeón. Sí. La verdad. Me merecemos esta copa. Porque fueron dos años de sufrimiento. ¿A quién se lo dedicas, Daniel? A mi hermano. Que murió. A mi esposa, a mis hijos. A toda esta sufición que me aguantó la directiva. A todos. Felicidades, Daniel. Estamos aquí escuchando a la gente de Santos. Cómo celebra Osvaldo Arce, por supuesto. Lorito. Lorito campeón del fútbol mexicano. Muy contento. La verdad que por fin se nos dio. Creo que hicimos un esfuerzo impresionante. Bueno, sufriendo, pero somos los campeones. Felicidades. Muchas gracias. Osvaldo. Osvaldo, de nuevo campeón del fútbol mexicano. Osvaldo Sánchez. Otra vez campeón. Contentísimo, la verdad. Gracias a Dios. A toda la gente que nos tuvo fe. A mi familia. A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre, a mi padre que está en el cielo. Gracias. Porque fue campeón Santos. Porque fue el mejor equipo de los últimos dos torneos. Gracias. Gracias. Ahí está Osvaldo Sánchez, campeón del fútbol mexicano. Y la celebración con todos. Vamos con Pozo. Con Arce, con Ludoña. Don Ibarra Estrada. Qué palabras hoy nos dice la de Daniel Guzmán. Al borde de las lágrimas. Afónico, total. Recordando a su hermano, a su familia. Lo que pasa en estos grandes momentos. En estas grandes presentaciones y escenarios. Como es la final del fútbol mexicano. Hoy Santos. Hoy Santos es campeón. Porque lo dijo Osvaldo Sánchez. Lo que un año completo fue el mejor equipo. Estamos con Ludoña. Mientras del otro lado, la gente de Cruz Azul. Sergio Marcarian levantando, abrazando a sus futbolistas. Porque cayeron sin rendirse hasta el último instante. Hasta el último segundo. Y ahí está el contraste. Los polos opuestos de este deporte. La gloria y el dolor. La gloria y lo que representa caer. Lo que representa perder. Hoy Santos. Santos Laguna. Es un fiel. Un fiel protagonista de la gran historia de esta región. Una región trabajadora. Progresista. Luchadora. Que venció al desierto. Que aquí ha luchado todos los días por escribir su propia historia. Una ciudad que tiene 100 años. Un club que tiene 25. Y un club que tiene un gran carácter. Una gran categoría para salir de los malos momentos. Este club vio la oscuridad. Este club sintió, estuvo muy cerca de irse a la Primera División A. Y hoy. ¡Acerse y ropa! El marcador final Volkswagen es Santos Campeón 1. ¡Cruza azul 1! Que le pongan la tercera estrella al conjunto de La Laguna. El equipo de Daniel Guzmán se consagró campeón en su cancha. Y seguimos, seguimos, señor Sequeiro, señor Díaz. Escuchando a los protagonistas en un minuto más. Estaremos de vuelta aquí en la cancha. En la Laguna para escuchar a los protagonistas de este Santos Laguna Campeón. Santos de la Comarca Campeón por tercera ocasión en nuestro país. Y seguimos abajo con el señor Sequeiro y el señor Díaz. Escuchando a los protagonistas de este título lagunero. Gracias, gracias con el Lorito. ¿Cómo se sufrió el Lorito? Sí, muchísimo. Se sufrió muchísimo. Y bueno, la verdad que este grupo se lo merecía. Venía luchando desde el descenso. Así que estamos muy contentos. Qué clima hoy, ¿eh? Qué complicado jugar al fútbol. Y se sobrepusieron a todo. Gran preparación física. Sí, la verdad que es todo. La verdad que estamos muy bien físicamente. Estamos muy bien mentalmente. Y gracias a Dios se nos dio. No he sufrido, pero se nos dio lo que queríamos. Felicidades, dueña. Eres campeón del fútbol mexicano. Sí, gracias a Dios. Muy contentos. Se debe a un trabajo, una humildad que ha tenido este grupo. Y sabíamos que como se diera, teníamos que llevar este triunfo que tanto buscamos. Y gracias a Dios se dio, ¿no? Para ti uno fue una liguilla complicada por las lesiones, pero con ese gol eres campeón del fútbol mexicano. Así de fácil. Sí, gracias a Dios. Me toca estar en un momento difícil que uno quiere aportarle todo al equipo. Como pude en una pierna, en lo que sea. Pude estar y darle un gol a toda esta gente, a mis compañeros, a la dirigencia que tanto nos han apoyado en un momento difícil de mi carrera. Felicidades. Gracias. Cristian Benítez, recién llegado al fútbol mexicano y ya es usted campeón. Sí, yo creo que es algo muy bonito. Yo creo que desde que llegué dije que venía a buscar algo acá, ¿no? Y se me dio. Yo creo que el otro partido se nos escapó, pero gracias a Dios este partido. Nos pudimos consagrar, yo creo que hicimos bien las cosas y yo creo que ahí está el esfuerzo que hicimos toda la temporada. Y bueno, gracias a Dios se pudo hacer las cosas bien. Y bueno, yo creo que esto es para mi familia, para toda la gente de Ecuador, para toda la gente de aquí de Torreón. Y yo creo que es algo muy bonito y bueno, llevarlo siempre en el corazón. ¿Qué felicidades? No, gracias. Fernando, eres campeón del fútbol mexicano, lesionado y todo, campeón del fútbol mexicano. Había que jugar. Yo creo que todos los compañeros tuvimos la fortuna por el jugar y salimos campeones. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues está Toño Rosic, amigos de TV Azteca. La emoción incomparable que siempre dará el triunfo. Los jugadores de Cruz Azul fueron a agradecerle y arreglarle la camiseta a la gente que vino. Vea usted a Lugo, completamente desecho. Es un tipo que siente los colores de la máquina. Porque cuando tú sigues de un club, no hay nada, no hay nada igual a jugar en la institución que te vio nacer. Porque además, tú pasarás, tú jugarás y te irás algún día. Pero si te entregaste, si pusiste el corazón, la gente se va a acordar de ti. Y eso es invaluable. Y eso no tiene precio en el fútbol. Esa gran memoria, vivir en el recuerdo. Y también pasa del otro lado con la gente de Santos Laguna. Cruz Azul en este momento está ya saliendo sin las camisetas que se las regaló a la afición que vino desde la capital. Y va a pasar al vestidor para salir en unos cuantos minutos. Porque se está montando todo un gran escenario. Quédense con nosotros, no se vayan. Se está montando un gran escenario para ver ese gran momento, levantar el trofeo. Corona, la pasión, manda a felicitar al Santos Laguna por ser el nuevo campeón del fútbol mexicano. Todo con medida. Se está montando, Cristian, amigos, una gran escenografía para vivir ese momento inolvidable. Ese momento que se queda para siempre de levantar la copa y las lágrimas. Mira la doña, mira la doña. Y es gente que ¿cuántos años llevará siguiendo a Cruz Azul? Toda la vida, toda la vida. Posiblemente la señora vio nacer al equipo. Seguramente. Siguió la trayectoria en primera división y hoy se sintió cerca. Quizá en los últimos diez minutos muy llena de ilusión. Pero Santos es el que tiene la gloria para ellos a festejar. Y escuchemos a más protagonistas. Ahí está el Chato Rodríguez. Gracias, Cristian. El Chato, Chato campeón. Y orgullo seguramente para ti, para tu familia. Para el futbolista mexicano, ¿no? Que da la cara. Un gran nivel mostrarse esta campaña. Sí, sí. La verdad que es la recompensa del trabajo. El trabajo de año y medio, dos años que tenemos en esta institución. Y sí, como tú dices, lo importante es que la familia está aquí. La familia siempre nos apoya. Y para ellos es este campeonato. Y tu carrera has pasado momentos difíciles. Pero Daniel, Daniel te tiene mucha confianza y no le has fallado. Sí, sí, es algo que le agradezco. Y como te digo, creo que esto se recompensa con este trofeo porque realmente este equipo se lo merecía. Tiene torneos haciéndonos muy bien las cosas y hoy lo demostró. Que siga el Feseco. Muchas gracias. Hay gente surgida de la cantera de Santos. Rafael Figueroa. Eres campeón del fútbol mexicano, Rafa. Campeón del fútbol mexicano. Sí, gracias a Dios, ¿no? Créeme que fue mucho esfuerzo. Veníamos de un descenso. Y qué te puedo decir, estoy contentísimo, estoy contentísimo. Sobre todo tú. Tú te hiciste aquí en Torreón. Sí. Para mi gente, ¿no? Que se merece esto y más. Que siempre nos apoyan las buenas y las malas. Y ahora, bueno, las buenas. Y créeme que no tengo palabras. Estoy muy contento. Felicidades, Rafa. Gracias. Aquí está Buon Giovanni. Este equipo no corre. Vuelan en el calor, Buongio. ¿Qué les diste? Realmente no. No, te digo, la verdad que estoy súper contento. Es un equipo impresionante. Vio todo. Lo hicimos un poquito más dramático, pero bueno, Dios sabía que esto era para nosotros. Se revertió una situación muy complicada, Buon Giovanni. Sí, sí, realmente con muchos apuros. No pudimos definir. Pero yo creo que hay una justicia que fue el mejor equipo de campeonato. Lo demostró hoy. ¿Qué dupla la que estás haciendo con Guzmán? ¿Para siempre o qué? Sí, si Dios quiere, sí. Mira, realmente estamos muy contentos. Estamos trabajando bien. Y estamos para grandes cosas. Te felicito. Gracias a ustedes. Eugenio, Eugenio, uno de los héroes de la semifinal, Fernando Arce. Fernando, ¿eres campeón del fútbol mexicano? Sí, estoy muy contento, la verdad. Fue una alegría muy bien para mí porque voy llegando a esta institución. Y de primera, pues, estamos regalando un campeonato a toda la afición y a toda la comarca lagunera que la verdad se lo me hace. Se empezó a crear el título desde la semana pasada con tu gol en el último minuto. Sí, bueno, me tocó la fortuna de anotar a mí. Y fue un gol que le dio mucha ilusión a la ciudad, al equipo, a la institución. Y gracias a Dios hoy se puede lograr un campeonato. Jugando bien, jugando inteligentes y siendo un equipo muy intenso. Felicidades. Gracias. Iván Ortiz, el Guti, un jugador que no la pasó muy bien en las últimas campañas. Jugando con Veracruz, con Dorados. Hoy eres campeón de primera, Guti. Sí, gracias a Dios. Desde que estoy en primera edición me había tocado sufrir demasiado. Ahora me toca una alegría y estoy feliz. Muy contento que se vea así. Gracias a Dios y al apoyo de la afición de nuestras familias que siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Que yo creo que es para ellos más que nosotros, ¿no? Nosotros tratamos de hacer todo por ellos. El Guti volaba por la banda. La verdad que ha llamado la atención. Inclusive, hay quien piensa que debes de jugar en la selección. No, si se da, qué bien. La verdad, yo estoy viviendo el presente. Estoy muy feliz aquí en Santos. Que se siga dando bien las cosas. Esperemos, vamos a luchar por ellos. Y si algún día se da el llamado a la selección, va a estar muy feliz, muy contento. ¿Qué dice tu playera, oye? Tiene el nombre de cada uno de mis integrantes de mi familia. Mi mamá, mi papá, mi esposa. Mi próxima bebé, mis hermanos. Y hasta las mascotas, todos. ¿Cómo se llama tu hijo? Ivana. Ivana es nena. Niña. Perfecto. Felicidades, satisfaz. Gracias. Ahí está, Ivana. Es una gran historia. Es una gran historia porque el Guti es de esos chicos que venía buscando revancha cuando llegó aquí a la comarca lagunera. Estaba en la primera división A, por ahí olvidado. Sí, sí. Llega, aquí empieza a jugar, deja la piel, deja el corazón. Y hoy es campeón del fútbol mexicano. Como varios jugadores de Santos. Porque hay historias así. La historia de Bozo también, que se fue a la América y regresó buscando revancha. Hay varios como ellos. No, y se dio tiempo hasta de meter a la mascota. Puso el nombre del perro ahí también. Es una parte muy importante de la familia. Por supuesto, por supuesto. Ahí vemos al Guti extraordinario. Yo sí te diría, Toño Rosica, amigos de TV Azteca. Me parece que es un muchacho, al igual que Figueroa, que por qué no pueden merecer una oportunidad en la selección mexicana. Me parece que son jugadores que han demostrado. No es de ahora. Llevan más de un año jugando a un nivel extraordinario. Son fundamentales. Casi nunca se habla de ellos. Y son titulares indiscutibles. A los futbolistas se les prueba en diferentes escenarios, Cristian. Cuando estamos viendo el gran trofeo, el nuevo trofeo del fútbol mexicano. Espectacular. La verdad, de categoría, de gran calibre para un momento como este. A los futbolistas se les evalúa en diferentes escenarios. Y estos chicos ya sufrieron y ya resolvieron lo que era estar en peligro de descenso. Ya fueron líderes de la competencia. Y ahora también vinieron de atrás para ser campeones del fútbol mexicano. Así es que han probado su valía y han probado el valor, el carácter que tienen para sobreponerse a situaciones adversas. Ahora esperaremos a que Cruz Azul venga a recibir las medidas en segundo lugar, como siempre sucede, el primer lapso. Porque hay que también premiar al equipo que sale segundo. Porque hoy jugadores de Cruz Azul, más de uno tiene que salir con la cabeza hacia arriba. Ya me bañaron a Guzmán. Ya no puede ni hablar. Ya no quiere aventar por los aires. Cuidado con el gordo, Guzmán. Mira nada más. Y mira que sí le está pegando. Cuidado con Guzmán. No, no. Es que las arracheras de Torreón son buenísimas. ¿De qué me estás hablando, Rosique? Pero... Y la fiesta para que empiece. Mira nada más. Les cuesta más trabajo que levantar la copa. Y no sabes lo que va a hacer. Archundia, buen arbitraje. Buen arbitraje, sí. Es el mejor árbitro que existe en nuestro país, junto con el Chiqui Drácula. Entonces ahí está. Chiquimarco, Chiquimarco. Chiquimarco, perdón usted. El short Chacón, feliz de la vida. Vino, cobró. Pasó un ratito en las bancas. Estuvo feliz. De cuentas 200 que ya dijiste en la final. Sí, señor. Ya está montado todo el escenario. Están listas las medallas. Está listo el trofeo. En cuestión de segundos veremos ese gran momento. Esa gran fotografía. A Santos Laguna levantar la copa. Y a Cruz Azul salir con honor, porque se lo merece, a recibir sus medallas de segundo lugar. Cruz Azul está muy cerca. Para todos los aficionados de la máquina que hoy nos siguen viendo y que están tristes evidentemente por este resultado. Créanme que lo que está desarrollando este equipo hace rato que no se veía. Darle juego a muchos elementos de fuerzas básicas. Tratar de encabezarlos con algunos jugadores mexicanos de enorme calidad en la columna vertebral. Y después me parece que la máquina la veremos muy, muy pronto en otra final del fútbol mexicano. Y por qué no dando la vuelta olímpica que se le ha negado ya durante 10 años y medio. Porque una derrota es solo un paso más hacia el éxito. Y aquí viene Edgar Castillo, que fuera un jugador fundamental, que hiciera una gran jugada. Y la gente de inmediato empieza a recibir a sus héroes, a sus ídolos, a los hombres que se quedarán para siempre con su nombre escrito en la historia. Porque te quedas ahí para siempre, como uno de los 11, de los 15, de los 22 que levantaron, que ganaron el campeonato. Bueno, pues entonces vemos al campeón, uno a uno, recibiendo. Ortiz, se infiltró para jugar prácticamente toda la liguilla. Oribe Peralta, un hombre nacido en esta ciudad, el gordo Becerra, de pasar de un descenso con el Querétaro a ser el campeón con Santos Laguna. Ahí están los jóvenes como Osmar Mares, hombres de cantera. El Johnny, que ahí está presente. Santiago, Decio de María, que pues le estiran la mano y nada más no la da, porque está muy pendiente con las medallas. En fin, el señor Compeán, que debe estar pensando que no llegue el martes, porque se nos viene la noche con lo de Eriksson o no. Y en fin, hoy Santos Laguna tiene su verdadera fiesta. Fernando Arce, que en la campaña no anduvo tan bien, pero que en la liguilla fue fundamental para que hoy Santos dé la vuelta olímpica. Y ahí viene el capitán. Y ahí viene Osvaldo Sánchez, un hombre que tiene los galones de capitán tatuados en ese brazo izquierdo donde trae el gafete y hasta de beso. Eran su Kiko, Osvaldo, cómo no. Se lo merece. Y ahí está Buoso. El señor Decio de María entregando a Daniel Guzmán, ya todo empapado ahí con Bon Giovanni. Que cómo salen las fotos, el buen Bonjo. Y este momento es para siempre, solo para tus ojos. Un momento que habrás de recordar toda tu vida. Tú que estás ahí arriba, tú que estás parado en esa tarima porque te lo has ganado. Eugenio Díaz, Carlos Sequeiro, ¿qué nos platican allá abajo? ¿Cómo se vive esa fiesta eterna que hoy está eclipsando a toda la comarca lagunera? No, bueno, hay muchísima emoción aquí sobre el terreno de juego. La gente en la tribuna la puedes ver. Conecta perfectamente con los muchachos, con el cuerpo técnico, con la directiva, porque también está Alejandro Raragori y el resto de la directiva. Un club que sufrió muchísimo y lo decía la gente que hemos entrevistado. Y que bueno, le dio la vuelta a esta historia que parecía complicada y hoy son campeones. Pues ahí están. Verdaderamente una empresa muy poderosa, patrocina y es dueña de este equipo que vino, invirtió su dinero en el fútbol mexicano. Nuevamente salvó a un equipo que estaba en el arrastre total. Puso su dinero, arriesgó el capital. Y su talento y su liderazgo. Va a hacer crecer el fútbol en esta región del país. Va a poner un estadio de primer mundo. Va a poner instituciones deportivas de grandes alcances. Va a crear mayores empleos en esta región. Y salvó a este equipo del descenso sufriendo en el último instante. Y hoy, hoy después de ser líderes generales, hoy después de haber perdido como líderes de la competencia, regresan en el segundo lugar de la tabla y son campeones del fútbol mexicano. Todo eso en un año y medio. Eso es creer en tu proyecto, darle continuidad, tener un líder, apoyar al hombre que está al frente. Eso es creer en tu gente. Y ahí está la copa. Y ahí está el trofeo. Y está todo listo. Mira a Decio de María. Dice, no, 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 esta me la llevo para mi casa. Feliz de la vida. Y Justino le dice, pásame. Ey, que yo soy el presidente. Viene Justino, vienen todos. Y aquí es Tosvaldo Sánchez. Y el momento para toda la vida aquí se vive en este instante. Santos Laguna de Torreón es campeón del fútbol mexicano. Y Osvaldo Sánchez, un veterano histórico del fútbol nacional que quiere jugar una cuarta copa del mundo y retirarse en dos años más. Llegó a Torreón. Y si Osvaldo, si Osvaldo nos pudiera platicar, Toño Rosique, él se lesionó dos veces. Lo trajeron para hacer solución y estaba haciendo un problema y él lo sabía. Se recuperó como un profesional. Levantó el nivel y llegó con Santos Laguna a la final del fútbol en Kenos para ser campeón. Y por eso hoy que Osvaldo se baña de gloria con él y toda la gente de Santos Laguna. Porque por historias como estas, historias como estas son nuestro combustible para vivir. Historias como estas son las que nos mantienen siempre unidos a este juego, siempre ligados a este maravilloso deporte, a este fantástico espectáculo. Y hoy está terminando una temporada, pero por historias como estas regresaremos a los estadios muy pronto para volver a vivir precisamente lo que hacen hombres como estos. Que tienen una fuerza inconmensurable y que todos los días con sus historias y con su ejemplo nos impulsan a vivir y a ser mejores. Ahí está Santos Laguna, saluda al campeón. Saluda al campeón del fútbol mexicano, de honor a Cruz Azul, que ha quedado segundo. Se puede ganar o perder, pero qué bonito es ganar. No hay duda alguna, estamos contigo. Sí, Daniel Guzmán, ya más tranquilo, técnico del equipo Santos. La verdad yo creo que no hay mejor alegría en el mundo que levantar la copa. La copa significa mucho esfuerzo, infiltraciones, concentraciones y bien por ello, porque se merece ser campeones. Dijiste antes de arrancar la liguilla, ahora vamos a jugar diferente. ¿A qué te referías? A jugar con más inteligencia, porque en la liguilla se juega totalmente aparte. No sirve de nada ser tan ofensivos, arriesgar atrás. Buscamos el equilibrio, la paciencia, la prudencia y lo conseguimos. ¿Esa fue la experiencia que te dejó la eliminación con Pumas, Daniel? Por supuesto que sí, porque quería ir a atacar, atacar. Obviamente son los tiempos. Ahora tengo más experiencia que en aquella ocasión y la verdad me siento muy contento. Tienes un técnico más maduro, has pasado por cosas difíciles, personales. ¿Un técnico más completo, Dani? Yo creo que sí. Y culminé todos esos cinco años de estar salvando equipos del descenso con ser campeón. La verdad, no se compara con nada. ¿Qué pasaba por tu mente el día de hoy conforme Sigo se acercaba al final del partido? La verdad, soñaba con este momento, soñaba con lo que voy a vivir en el vestidor y lo que voy a vivir en la noche. ¿A quién se lo dedicas, Dani? Era mi hermano Miguel, que murió muy joven. A mi suegro, a mi abuelita, a mi mamá y mi papá, que todos los tengo con vida. A mi esposa y a mis hijos y a toda la gente que me apoya en Guadalajara. Un abrazo, Dani, a disfrutar. Gracias, Dani, gracias. André. Un emocionado Osvaldo Sánchez. ¿Por qué, Osvaldo? Sí, contentísimo, ¿no? Porque ser campeón es lo máximo a lo que podemos aspirar. Contento, agradecido por Dios. Mando un saludo a toda Guadalajara, a toda mi familia, a la que está aquí, a la que está allá. Contentísimo, muchas gracias. Te costó el hombro. O sea, ha sido muchas cosas, Osvaldo, en muy poco tiempo aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero estoy muy contento. Este equipo se diseñó para salvarse del descenso y ve qué bonita es la vida. Qué bonita es la vida cuando trabajas, cuando te unes. Resulta que somos campeones. Qué bárbaro. Oye, en algunos momentos lo pasaste mal, sufriste. Te hemos realmente muy emocionado. Te hemos más emocionado que nunca, Osvaldo. Sí, estoy muy contento. Ser campeón es una dicha grandísima y estoy contento. Estaba mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi madre, mi madre, mis tíos. Contentísimo. Señor Medrano. Osvaldo, la suma de muchos factores lleva a esto. ¿Tú cuál consideras que fue la base para Santos campeón? La unión. La unión de grupo y ahí se le debe mucho a Iradagorri y a Daniel Guzmán porque ellos dos son gente como directivo y entrenador que una al equipo y la verdad que tenemos un grupazo que se diseñó para salvarse del descenso y resulta que somos campeones. Hace un año, Osvaldo, con el rosario en la mano, manteniendo la permanencia, hoy en primera división. ¿Cómo se da hoy campeones en primera división? ¿Cómo se da esa transformación? En base a trabajo y a unión. Creo que este equipo se hizo fuerte en base a sufrir, en base a ser golpeado. Nunca perdimos la fe, trabajamos, trabajamos y está el fruto del trabajo. Tú también fuiste muy enfático en lo que desea Daniel al arrancar la liguilla. ¿Saben qué? Vamos a jugar diferente. ¿Por qué? Teníamos la experiencia del torneo pasado que Pumas en semifinal nos metió muchos goles en su casa. No queríamos que se repitiera eso. El equipo modificó su forma de jugar y es campeón. En la liguilla hay que ganarla, no hay que jugarla bien. Tú Osvaldo, ¿le dedicas a alguien en especial este título? Sabemos que has pasado por cosas complicadas, por cosas bonitas. ¿A quién se le dedicas Osvaldo? A toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la tribuna, a mi madre, a mis hermanos, todos en Guadalajara y en especial a mi padre que esté en el cielo y que todos los días lo siento aquí. Debe estar contento el viejo, ¿no? El viejo si algo quería era fuerte campeón Osvaldo. Estoy contento y me da mucho gusto que seamos campeones otra vez. Felicidades Osvaldo. Ahí está Osvaldo Sánchez, le pedimos que para hacer un contacto regresamos con ustedes, André, Cristian, Antonio, allá a la posición. Perfecto, ahí veíamos toda la alegría de Osvaldo Sánchez cuando levantó el título. Decía el señor Valdano indispensable levantar el trofeo con las dos manos, ¿no? Sí, 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 con las dos manos y darle un buen beso antes. Sí, señor, y gritó el tradicional que empiezan y que solamente unos cuantos saben de lo que se trata y no se les olvida nunca. Y así como lo levantó alguna ocasión Paco Gabriel de Anda y así como lo levantó en alguna ocasión Jerez Borgetti hoy el título lo levanta el capitán de los guerreros, el capitán de la comarca lagunera, Osvaldo Sánchez. Estamos viendo el mejor gol o el gol de Daniel Emanuel Uweña, el gol que termina por ser la diferencia, qué manera de pegarle a la pelota. Digna de una final, ¿eh? Sí, sí, este fue al minuto 16, detiene, ya sabe dónde va a poner la la pelota y coloca el balón en el ángulo superior izquierdo de Józgar Gutiérrez, ya la gente se estaba arreglando los bigotes y comenzaba a festejar porque se sabía que Daniel Uweña de esa distancia lo podía liquidar al arquero de cruzación. Sí, señor. Vamos a plegar con Emanuel Uweña, contento, caminando con dificultad, ¿cómo está, Chita? Bien, 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 muy contento, realmente se logró el objetivo que queríamos y bueno, a disfrutar ahora. Qué gol soñado, ¿no? Sí, gracias a Dios pude aportar un gol importante para que el equipo agarre la confianza cuando estamos pasando unos momentos muy difíciles en el partido. Ahí la quisiste poner, Chita, ¿no? Digo, ese tipo de jugadas los que te conocemos sabemos, ahí la quisiste meter, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios uno pudo aportar eso y como te digo, por ahí no estaba en mi mejor momento pero uno quiere estar siempre así que gracias a Dios pude aportar algo. Te costó mucho trabajo la liguilla, la pierna, el ritmo, pero mira, el gol finalmente significa el título. Sí, sí, gracias a Dios. Eso, pero también quiero destacar el trabajo que han hecho mis compañeros, el cuerpo técnico que me tiene una confianza bárbara y yo a toda la dirigencia, la gente que me muestra un cariño impresionante y bueno, como yo les dije a Daniel era todo en una pata pero quiero estar gracias a Dios se dio todo igual. Y te vemos que arrastras la pierna, ¿te duele, Chita? Sí, sí, me duele un poquita así que ahora festejar. A suerte de festejar Emanuel Udueña hecho pomada señor Martignone, señor Rosique de la pierna, pero mira, la clavó en el ángulo en la más importante. Sí, porque hoy no podremos olvidar hoy no podremos olvidar que se jugó bajo condiciones extremas y que hoy han tenido que dar mucho más de lo que suelen ofrecer la vuelta olímpica y el contraste el polo opuesto Miguel Zabay y las lágrimas Daniel Guzmán dando gracias al cielo por lo que acaba de conseguir y toda la gente de la comarca lagunera de Santos el Guti Estrada y las lágrimas por supuesto de los aficionados de Cruz Azul pero es parte de este juego y se pierde con honor y es parte de este de este recalco Eso deja de ser un deporte, ¿no? En fin de cuentas decía también Menotti que el fútbol es lo más importante dentro de todo lo menos importante de la vida, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma si ustedes de Cruz Azul y hoy no se pudo créanme que con este nuevo diseño 2008 de la máquina estará mucho más cerca en alguna otra oportunidad de ser campeón hoy, hoy cayó ante un equipo muy, muy importante que terminó por matar la eliminatoria en la cancha del Estadio Azul porque de allá sacó la ventaja porque además hay otros 16 equipos que ni siquiera pudieron llegar a esta última instancia a esta última tarde al gran domingo del fútbol mexicano y hoy Cruz Azul ha estado aquí y ha caído con uno grande con un equipo enorme poderoso como Santos Laguna de la Comarca que está haciendo historia y que además hoy le da una alegría infinita a toda su afición y la fiesta y la fiesta apenas comienza y la fiesta apenas inicia y esto va a durar muchas, muchas horas hasta mañana Martino sí señor por la noche Deporte B con el campeón no se lo puede perder a nombre del señor Rafa Ayala y de Gilberto Palafox atrás de los arcos de Eugenio Díaz y Carlos Sequeiro en las bancas el señor Antonio Rosic en los primeros 45 minutos de los comentarios a nivel de palco por parte de André Marini de David Medrano de toda la gente que trabajó en esta transmisión de TV Azteca a nombre de Cristian Martín le damos las gracias gracias por acompañarnos durante toda esta campaña y Santos de la Comarca con esta imagen de Osvaldo se consagró campeón del fútbol mexicano gracias muy buenas tardes y por la noche Deporte B Bueno aquí estamos de regreso con esta gran afición de Torreón si no los escuchan los saludamos de todas formas a la afición de Torreón que ya le dijeron ruso, ruso, ruso saludos, saludos saludos hasta los del trailer que están allá allá hay un trailer enorme saludos, saludos no están contentos se lo merecen no hay más que festejar con ellos y no hay como un título no hay como un título la felicidad que tienen y se lo merecen porque a veces se sufre mucho y es un solo partido y se termina ganando en el último la gente está realmente muy feliz y se lo merecen realmente porque hicieron una campaña como para poder llevarse el título yo quisiera también felicitar a la gente de Cruz Azul que nos está viendo porque también tienen que estar satisfechos por lo que hizo su equipo en toda la temporada y en esta liguilla obviamente solamente hay un campeón pero hay contendientes y Cruz Azul fue un digno contendiente de esta final también un abrazo para todos ellos no tienen por qué estar realmente tristes muy bien así es un digno rival cayó con la cara al sol miren que había sol aquí vamos a recapitular un poco el partido de fútbol desde el principio aprovechando que está aquí Daniel Brayloski Rafa Puente Carlos y Héctor para platicar y ahí lo tenemos señoras y señores el estadio vibrante con una temperatura altísima 44 grados marcaba la temperatura así lo daba la tradición de la televisión y empezó el partido con Cruz Azul manejando el juego empezando a llegar cuando mejor jugaba Cruz Azul Ludueña apareció y gol sí, eso es lo que tiene Santos que tiene jugadores de categoría y jugadores importantes Cruz Azul empezó manejando los tiempos Santos se defendía bien formaba dos líneas de cuatro muy bien armadas cuando no inclusive venía Benítez Subozo a marcar y a luchar en la mitad tratando de pelear y ahogar al equipo rival hasta que tuvo una oportunidad por esa escapada que había tenido Castillo por la despedida de una muy buena jugada y Ludueña que no había aparecido mucho aparece en el momento importante aquí estamos viendo la jugada Rafa sí, el recorte el recorte que hace en la individual Castillo la pelota que se alarga pero va con decisión a chocar la pelota el rebote sale para el hombre pues si no hay que mejor de los que por supuesto mejor le pegan al balón en el fútbol mexicano y dónde la puso la colgó del ángulo alejando sin ninguna oportunidad a Józgar que hizo una estirada todo el esfuerzo a mano cambiada pero no logró el contacto con la pelota como si fuera un tiro directo lo que hizo Ludueña exactamente y además se lo merece porque está jugando lastimado a la rodilla hace seis partidos descansó un tiempo no puede es decir si parando el torneo no puede seguir lo tiene que operar está lastimado a la rodilla y aún así hoy hizo un golazo se lo merece gran salida de Osvaldo valiente tapando muy bien Ludueña tira abajo Józgar detiene muy bien empezaba a emparejarse el partido Cruz Azul había jugado bien no había podido marcar va a venir una gran jugada de Cruz Azul donde va a aparecer Osvaldo Sánchez una pelota muy buena a la media vuelta de Miguel Zabá que para muy bien Osvaldo una pelota complicadísima cruzada y entre varios que le tapaban ligeramente la visibilidad Osvaldo vemos otro ángulo vean aparte se queda con la pelota Osvaldo porque hay un rechace pues quedas generalmente ya en una posición muy vulnerable aquí el portero Józgar desvía desvía y Benítez hizo una grande porque recuperó la posición se volvió a tener volvió a tener ángulo pero ya no pudo ahí es la gran jugada cuando la jala y después ya no la puede meter a la portería pero fue una gran jugada de Benítez ahora Castillo Castillo fue desequilibrante todo el partido un jugador que arranca de su campo burla 3-4 pone la pelota servida es un jugador que cualquier equipo lo quiere todavía llega incluso intenta de pierna derecha el contacto en el centro de Bozo no se da se alarga la pelota primero falla Benítez y después Arce que había estado muy atinado en los últimos partidos le dio la tribuna ahora seguimos hablando de Castillo perdón José Ramón y hablamos de que en la selección nacional es de Guardado Guardado juega en esa posición pero imagínate Guardado y Castillo en la misma jugando un 4-4 uno por delante y el otro por detrás intercambiando posiciones digo es de ida y vuelta constante y es muy difícil de contar ahora ahora decía Ramón Rizzo que el gol de Cruz Azul ahí fue la mejor no me digas si, si, si lo acabo de ver yo estaba con la gente no lo pude ver si, si, si hay un jugador que está adelantado cuando tocan la pelota y entorpece la visión de Osvaldo está un metro adelante justo donde venía la pelota adelante de Osvaldo la verdad que es difícil difícil de apreciar lo que está jugando lesionado Fernando Ortiz infiltrado hace 6 o 7 juegos esto también habla de que hay que aplaudir a los jugadores de Santos porque no nada más pusieron fútbol pusieron también lo que hay que poner para ser campeones bueno Santos ya amenazaba amenazaba que iba a ser campeón del fútbol mexicano la temporada pasada se quedó en el partido de ida contra Fumas pudo casi remontar estuvo a punto de remontar aquí no lo alcanzó ahora lo ha hecho todo bien Guzmán y sus jugadores han aprendido a jugar liguillas claro seguro y sobre todo sobre todo el grupo no el conjunto porque acá no es cuestión del técnico solo ni de los jugadores solo es entender la realidad de lo que se necesita en cada partido y lo aprendieron muy bien vamos a ver si podemos apreciar más adelante la jugada Héctor donde bueno esa primera escapada formidable ya porque el partido había transcurrido andados minutos 33, 34 y Benítez tiene una rapidez no le pega bien pero el balón pega en el poste da la impresión de que va a rebotar hacia adentro y el balón se va a un lado bueno si Benítez hubiera estado fino hoy mete tres goles hubo tres oportunidades clarísimas y no las aprovechó aquí vamos a ver la jugada ahí está la jugada se cruza se cruza por delante la visión de Osvaldo Sánchez ahora no es culpa del árbitro ahí es culpa del juez ahí está el gol a ver aquí si se puede ver no sé si tenemos una decisión tienes toda la razón Felipe clarísimo ahí está el número 10 como está estorbando a Benítez digo a Osvaldo se tiene que quitar inclusive mira está delante exactamente de Osvaldo Osvaldo de hecho reclama sí bueno ahora tuvieron tres oportunidades o cuatro cada equipo yo creo que eso habla de que a pesar de que supieron jugar liguillas pues en ningún momento renunciaron ni era el ataque buenas atajadas buenas opciones de gol no fue un gran partido pero fuimos un partido emocionante emotivo también lo que sucede Carlos independientemente de que de que una final la juegues diferente distinto que la tienes que jugar con inteligencia el clima no ayuda mucho la verdad el clima te complica muchísimo para poder ofrecer un mejor espectáculo todavía porque esto lo resiente cualquiera bueno vamos a escuchar ahora Alejandro La Rosa con Alberto Canedo directivo del equipo Santista adelante Alejandro muchas gracias estamos con Alberto Canedo vicepresidente del equipo cuál fue la clave para en un año pelear por la permanencia y ahora ¿cómo estabas lo que estaba el título? trabajo realmente trabajo y mucha dedicación y creer en nosotros mismos en el proyecto y desde que recuperamos el equipo se planteó un grupo modelo con el equipo Para llevarlo otra vez a las grandes alturas El liderazgo de Alejandro Alejandro Arragorri Y evidentemente estamos aquí por el trabajo De Daniel y de todos los jugadores ¿Para quién va esto? Pues para toda la afición Para nuestras familias Que eso es lo más importante Y pues para toda la gente que nos ha apoyado Y que a través de la historia de este equipo Nos ha estado presente Para que podamos ser hoy Una realidad y el equipo campeón de México Sinceramente ¿Cuándo se sintió campeón? Pues hasta que pito el árbitro Porque en este negocio Esto no se acaba hasta el último Hasta que pite el árbitro Y en ese momento Ya explotamos la alegría Lo más importante en México Una vez que se concibe el título Lograr mantenerse Evitar esa campeonitis tan famosa ¿Qué hacer? Pues seguir trabajando Yo creo que en este sentido Tenemos que ser conscientes Para que no suceda eso Porque sí es un fenómeno Muy recurrente en los equipos El que el siguiente torneo No ande uno bien Pero yo creo que Nosotros trataremos de trabajar Y que no suceda eso Señor Canedo Muchísimas gracias Al contrario Yo regreso contigo al estudio Señor Canedo Señor Canedo Vicepresidente del equipo de Los Santos Vamos a una pausa Y enseguida regresamos Aquí está señoras y señores La gente en la Alameda de Zaragoza Dando vueltas Corriendo Feliz Festejando Créame que toda la comarca Ha salido a las calles A festejar el éxito de Santos No es para menos Lo han esperado Sufrieron Estuvieron a punto de irse a la primera A Estuvieron a punto de ganar el Camerato pasado Hoy son campeones ¿Qué más se puede pedir? Inmediatamente ¿Y puntos claves en este equipo también? No, no No se recuerda mucho No se habla mucho del Chato Rodríguez Me parece que el Chato Rodríguez Es el equilibrio justo Para este equipo Un equipo que va y viene constantemente Que apoya a los laterales Que juega delante de los centrales Que recupera constantemente Que es la red de auxilio Para este equipo Al lado de él Siempre jugó O por momentos jugó Hoy El día de hoy Lo hizo Lolito Jiménez Que lo hizo bien hasta la lesión Luego se acomodó Fernando Arce Una gran figura Un tipo que han traído a este equipo Y parece que ha servido Y muchísimo Digo de ellos Porque por lo general no se nombra Se nombra el goleador Se nombra el portero La defensa central Lo de Figueroa Es para destacar también Una campaña excepcional De Figueroa Durante toda ella También lo lateral derecho En este caso de Estrada Se habló mucho de Castillo Y se va a seguir hablando Porque ya tocó la selección nacional Porque ya tuvo allá Pero hay chicos que se han destacado Han cumplido realmente muy bien Como para llevar a este equipo de Santos Y muchos de ellos son jóvenes A donde está el día de hoy A veces hablamos Como decía Carlitos Y es cierto Que los campeonatos Los ganan los hombres Yo creo que en este equipo Muchos jóvenes aportaron también Para poder ganar este campeonato Que fueron bajando Porque por ejemplo Estrada Que poco se habla de él Y me parece que injustamente Porque a ver cuantos laterales Hay como Estrada La verdad es que La capacidad física Que tiene de ir y volver De ser aplicadísimo En la marca De saber con la pelota Porque siempre tiene Una buena salida clara Que se agrega bastante bien Al ataque Es un jugador Que inició su carrera Por allá en Dorados Luego estuvo en el olvido En Veracruz No lo tomaba ni en cuenta Y vino a ganarse Un sitio aquí Se ha ganado el respeto Y yo me imagino Que pronto Una convocatoria A la selección Es el único jugador De Santos Que en los últimos dos torneos Jugó todos los minutos Todos los minutos Además quería comentarte algo Héctor Cuando Santos Tiene fuera Tres de sus trajeros importantes El Horito Fiménez Lo dueño de Bozo Aún así A pesar del empate Aguanta el partido Sí aguanta Y también es importante Lo que hacía Rafa Y también Bufo La verdad es que Hay cuatro jugadores Que están olvidados De la selección nacional En este momento El Guti Estrada Ya debe estar convocado En la selección Rafael Figueroa Que ha tenido una temporada Sensacional Desde el torneo pasado Castillo El chico Castillo No está en la selección En este momento Y el chatito Rodríguez Que merece un llamado Ante la baja Que ha tenido aparente Jaime Correa El chatito Rodríguez Sería una excelente opción Ha sido una gran temporada De Juan Pablo Rodríguez ¿No Carlos? Por supuesto que sí Y además Estamos viendo Que el equipo Santos Tiene todo Tiene un buen portero Tiene una gran línea defensiva Con dos pistones Por los costados Tiene una media cancha Muy inteligente Y trabajadora Con un arce Que está en su mejor momento Y tiene delanteros Para prestar Es decir Hay unos en la banca Que cuando entran También generan peligro Un buen técnico Una buena condición física Directivos que fueron Inteligentes Y tolerantes Yo creo que por eso Y por muchas cosas más Santos Ha ganado un torneo No se gana por un partido No se gana por un jugador Santos ha ganado un campeonato Porque ha hecho un gran trabajo Desde hace mucho tiempo Y tiene todo Tiene armonía Tiene equilibrio Tiene individualidades Tiene conjunto Tiene vestidor Esto es lo que hace Un gran campeón de fútbol Bueno Vámonos rápidamente Con David Falteson Y el técnico Daniel Guzmán Muchas gracias Muchas gracias El vestidor de Santos El equipo campeón Daniel Guzmán Técnico del equipo Dani Una experiencia más ¿No? Sí Una experiencia más Creo que ya Nos merecíamos ser campeones Habíamos librado A los Equipos del descenso Pero ahora La verdad estoy contento Porque ellos hicieron Dos años De esfuerzo ¿Cuál es la mayor virtud De este equipo? La unidad Entre directiva De la directiva Algo técnico Y jugadores Ese es El Daniel Guzmán Sigue la fiesta Con el canto Del equipo Santista Aquí en el vestidor Un ambiente Festivo No parará la fiesta En la tarde Y la tercera vez Que este vestidor Es testigo De un equipo campeón Un equipo de Santos Acercados con Matías Bozzo A ver si podemos Vicente Matías Bueno van a rezar Ahora los jugadores Así que vamos con ustedes Después de esas imágenes Y regresamos con más Desde el vestidor Santista Muy bien David Faiteson Sufriendo el vestidor Del equipo campeón Porque se sufre Como reportero Como comunicador Te empujan Te avientan Si estabas tomando champagne ¿Qué estabas sufriendo? No Lo empujaban ¿Qué estabas tomando champagne? Y mira que para empujar a Faiteson Se necesita Pero bueno Ahí estaba Daniel Guzmán Que estaba contento Estaba muy contento Contento Trabajo realizado Y cumplido Trabajo realizado Y cumplido Salvado el equipo Campeón el equipo Subcampeón el equipo ¿Qué más se puede pedir? Vamos a pausa Regresamos con ustedes Comentábamos algo complementario al tema Ritral Y es que venía de un trabajo difícil y malo Armando Archundia en la final de vuelta de la Primera División A Que se jugó prácticamente en super libre Fue un partido de muchos jalones De muchos golpes Y este no fue el caso ¿verdad? No, no, no Para nada Mucha cooperación de los jugadores Y mucha cooperación de Armando Para darle fluidez al partido Y hacer un partido Bueno, agradable Que no se estuvo interrumpiendo constantemente Pero si es muy notorio La diferencia La diferencia De una a otra Por obvias razones Volvemos a Torreo Nosotros seguimos aquí Bien, muchas gracias Aquí estamos de regreso En esta ciudad de Torreón Donde se acaba de conseguir El título del fútbol mexicano Para el equipo de Santos Está con nosotros Bueno, estaba El ruso Daniel Braylovsky Ahora está con el público Vamos a mandarle los micrófonos Para que platique algo Con el público Que está aquí En esta avenida Donde está juntando Una gran parte Del público que asistió Y el que no asistió al partido Adelante Daniel Braylovsky Sí, sí Con San Ramón Estamos aquí Con el público El público está muy contento Por lo visto Salieron campeones ¿Qué se siente? Es una gran felicidad Ruso Realmente es un pueblo Que ya se lo merece Somos la ciudad De los grandes esfuerzos Directamente Desde Ciudad Juárez Saludos a Ciudad Juárez A Johnson Control Aquí estamos Santos 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 Aquí también hay chiquito Vamos a escuchar a chiquito A ver qué piensas tú Primera vez que ves El equipo campeón Ya lo viste Santos 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 Y lo quieres mucho Sí ¿Vas a tocar o no? Órale Muestra cómo tocan A ver Yo sí le voy a Guerrero Yo sí le voy a Guerrero Y tú ¿Tienes vergüenza? ¿Vas a Guerrero? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Todos están felices? ¿Qué quieres decir tú? No, aquí un saludo Ahí para los pueblos Todos los del equipo Vamos a ver Vamos a ver por acá A ver Tú el de los lentes ¿Qué piensas de esto? ¿Eh? ¿Estás feliz? ¡Contento porque quedó campeón El Santos? Sí, y ganaron bien Me decían ganar el Cruz Azul hoy Pues no tanto merecían los ganar Pero quedamos campeones Y están felices Bien por ustedes Bien por ustedes A ver acá Señor Usted no está con la presión El Santos ¿Por qué? Cuando me la pongo Da la casualidad Que el Santos pierde Por eso tiene un año guardada O sea que tenemos cábalas También en Torreón Cábalas Arriba el Santos Arriba el Santos Señorita ¿Cómo estás? Bien Yo soy de Guerrera ¿Sí? ¿Feliz? Feliz de ser campeón O sea que la tercera vez Que lo ves campeón ¿No? Sí, muy feliz De ser campeón Qué bueno Sigamos aquí con la gente ¿Qué quieres decir? El mejor programa deportivo El de ustedes ¿Cuál? Este ¿Dónde estamos? En ESPN ¿Y qué ves en ESPN? El mejor programa Los mejores comentaristas Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ver linda ¿Tú estás feliz? ¿Estás contenta de Danos Santos? Sí Somos guerreros Sí Somos real ¿Usted quiere hablar? ¿Usted quiere hablar? Felicidades a Santos Sí Y a ti también De ser locaciones A todos ¿Quién fue el mejor jugador De la cancha hoy? ¡Santo! Todos 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 Vamos a regresar a José Ramón Pero había separado yo Una señora por acá Que la había visto Aquí la tengo separada Una señora 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 ¿Cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Sí Por el corazóncito Por el que mi corazón Late por el Santo Los Santos Está feliz Bárbaro Bárbaro Ya verás José Ramón Están todos muy contentos Todos muy felices Y volvemos contigo Y volvemos contigo a la mesa Muy bien Daniel Brailovsky Hablando con el público El público está feliz Niños Niños Niñas Señores Señoritas Jóvenes Todos Tienen razón Tienen razón Yo creo que hoy se demostró Que el estadio ya le queda pequeño A esta ciudad A esta región lagunera La verdad es que la gente es tan entusiasta Por su equipo Tan apasionada Que un estadio De mucho mayor aforo Tampoco hubiera alcanzado Para esta cantidad de pervescencia Que había creado un equipo Que en el último año Ha ganado más de 60 puntos El equipo de Santos 60 puntos Más de 60 Se merece un estadio nuevo Se merece Esta afición Ha crecido más Que lo que es su estadio Se ha quedado viejo Se ha hecho viejo Feo Creo que hoy Santos Da paso A un Santos nuevo Con estadio nuevo Y con el título En las manos Sobre todo por lo que decía Rafa Hace un momento Hace un año Este equipo estaba sumido En una gran angustia Estaba buscando no descender La directiva con mucho Con muchos redaños También Con mucho ojo Aguantó a Daniel Que de otro equipo Lo corrieron Diciendo que no tenía título Hoy Ya tiene un título Además del que tenía ya como técnico Yo creo que esta afición Se merece realmente Lo que estamos viendo Un gran equipo Segundo Insisto De la tabla general A lo largo De todo un torneo No fue uno De esos chispazos De liguilla Que de pronto El octavo Se cuela Es un equipo Que ha venido Teniendo regularidad Y que supo coronar Con esta cerecita El haber fabricado El haber cocinado Un pastel A lo largo De toda una temporada No fue uno de los chispazos Y que es lo que es lo que es lo que es lo que tiene mejor Daniel Guzmán Que trabaja Con un golpeo con un golpeo de pelota Con un golpeo de pelota sensacional Y bueno pues todo esto Y pero se ve Logra Y tenemos que ver con el que es lo 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 que está que bien merecido lo tienen todos, el título, y bueno, es un título más que queda ahí en el recuerdo, y bueno, hay que agarrarse de eso, ¿no? Eso es motivación, Dios te lo da por algo, y bueno, bienvenido, ¿no? Esto da vueltas, entonces, es lo mejor ser campeón, ¿no? Ahora disfrutar con la familia, con el equipo, con los directivos, y bueno, ya habrá tiempo para trabajar y pensar en seguir trabajando, ¿no? ¿Qué lo hace diferente a los dos títulos que lograste con América? Lo hace diferente el sufrimiento, ¿no? Creo que tiene algo muy especial este campeonato, este título, porque el torneo pasado nos íbamos, ¿no? Nos íbamos a primera, entonces, ahora somos campeones, ¿no? Bien merecido para la afición, a todas las familias del equipo, bien merecido, ¿no? ¿Para quién va esto, Paco? Para mi esposa, para mis niños que siempre han aguantado todo, ¿no? Creo que son los principales que sufren, y a la afición, ¿no? Que puso huevos y nos motivó siempre, ¿no? ¿Cuál fue la clave para un año de novela? Estaban hace un año peleando la permanencia, yo soy campeón. La clave tiene mucho que ver. El técnico, la afición, los dueños de los equipos que mantuvieron la fe, y todos los jugadores que siempre se rifaron al máximo en cada partido, y el hambre que tienen, ¿no? De salir adelante cada uno en sus líneas. ¿Por qué llorar, Paco? ¿Por qué llorar? Porque es lo mejor, ¿no? Ser campeón, antes nadie nos pelaba, ahora somos los mejores, y bueno, siempre con la humildad, siempre cuesta con los pies en la tierra, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Paco Torres, mediocampista del equipo de Santos, yo regreso contigo al estudio. Bueno, Paco Torres emocionado, con las lágrimas en los ojos, y lo mejor de todo, ver a su bebé cargándolo, emocionando. Como dice, el fútbol da muchas vueltas, hoy somos campeones, quién sabe mañana. Vamos a pausa, goleos. ... los mejores equipos durante el torneo, y también en la liguilla, entonces te responderían directamente que no, de ninguna manera, se lleva bien el título de los ambos. Sexta final que pierde Cruz Azul, ¿eh? Sexta, sexta final que pierde. Sí, Cruz Azul está sufriendo mucho, la verdad, porque tiene casi 11 años que no es campeón. Y va pesando, cada torneo se recuerda aquel último episodio, y eso va pesando como una losa sobre el equipo. Las inmediaciones del estadio, la gente viene, rumbo, nada más voltea, voltea. No, la verdad es impresionante. Y es muy merecido, es muy merecido, porque este equipo, hay que hacer un poco de memoria, ¿eh? Hace un par de torneos, estaba con una problemática, casi, casi predestinado para irse al descenso. Se salvó frente a Cruz Azul en este estadio. Luego hizo una gran campaña siendo líder general, lo echó fuera Pumas. Y ahora, de nueva cuenta, tiene una muy buena campaña, un estupendo cierre. Únicamente queda atrás de Chivas, pero termina por imponerse ya dentro de Liguilla y conseguir su tercer equipo. Se arrapa que el mérito primordial o principal, primero es de la directiva, de haber bancado un técnico que en muchos momentos, esta gente que está aquí, no lo quería cuando se estaba por ir al descenso. Lo dejó, lo bancó, se quedó, armó un buen equipo, demostró ser un técnico de verdad, de gran valía, trajo jugadores importantes y termina redondeando con este campeonato. Y aparte, cuidó también la billetera de la directiva, porque no se desbocó en pedir refuerzos. Pero sí gastaron. Él sabía lo que era, sabemos cómo fue lo de Arce, José Ramón, no creo que... Bueno, pero antes, antes gastaron. No, antes sí. Osvaldo. No, claro. Ludueña. Osvaldo, Ortiz, Ludueña. Benítez, Ortiz. No, no, ahí, ahí habían... Para salvarse, para salvarse. Pero hay otros equipos, José Ramón. Ah, bueno. Digo, de repente le invierten. Esto se lo hicieron bien, la diferencia que hicieron. Pero yo digo que es un trabajo general, directiva, cuerpo técnico, jugadores y por supuesto todo el respaldo de un público que hace que esta plaza pese en serio. Pese en serio. Y una felicitación especial para la directiva, que nunca hablamos de los directivos, por lo menos yo, para Alejandro Iaragori, que es un hombre joven, que ha trabajado bien. Apuesto que sí. Pero contestando la pregunta, yo creo que Cruz Azul, reconociendo todos los méritos que tuvo, no mereció más en la final. Creo que tuvo lo que buscó. Le falta gol, un equipo sin goles, muy difícil que se corone campeón. Tuvo muchas opciones, pero no tuvo esos hombres que pudieran concretar las oportunidades. Pues aquí estamos viendo el momento en que uno de los pilares del Santos levanta la nueva copa, el nuevo tropeo, como campeón de liga del fútbol mexicano. Campeón con Chivas, campeón con Santos. Así es. ¿No recuerdan cuando hablaban de este personaje, el capitán del Santos, y decían que venía Torrión solamente por la lana? Que solamente venía por eso y Osvaldo decía, no, yo voy por la gloria, quiero terminar bien, quiero enfincarme en un buen lugar. Y es cierto que deportivamente también estoy pensando en el equipo, pero también en el tema económico. Pero siempre, la mayoría de la gente, hablamos y pensamos que iba a venir acá a terminar su carrera solamente por el tema del dinero. Y ha demostrado que no. La fiesta de un campeón siempre borra cualquier problema, ¿no? Es la fiesta de un campeón. Bueno, y que también hay que recordar, perdón la interrupción, que fue el gran ausente de la liguilla pasada. Porque Osvaldo no estuvo en el arco, ¿eh? Estaba lesionado. Tuvo una lesión, una lesión que muchos se llegó a pensar, que era el final de su carrera. Y con todo el profesionalismo que lo ha distinguido siempre, se recuperó, retomó la titularidad. Y bueno, pues ahora lo acabamos de ver levantar el trofeo, ¿no? No, un portero experimentado, que hace ganar liguillas y campeonatos. En el caso de hoy, Osvaldo Sánchez detuvo, fíjate, el primer disparo de Riveros a quemarropa. Le sirvió un rodillazo en el cuerpo. Otro disparo en el poste pegado de Villaluz. De los que voy recordando, jugadas claves que incluyeron mucho en el partido. Que le saca a Zabal el primer tiempo cuando todavía está 0 a 0. Cuando la cruza Zabal a contrapié y que recuesta muy bien Osvaldo. Un poco contestando también lo que preguntabas del directivo de Sánchez. Normalmente nosotros criticamos mucho a los directivos que quieren ser protagonistas. Yo creo que Iraragordia ha sido un dueño, un directivo, perdón, que se ha mantenido en un perfil bajo, ha sido un gran trabajo. Sin necesidad de aspavientos, sin necesidad de estar queriendo robarle cámara a los jugadores y al equipo. Por eso también habría que felicitarlo. Así como de pronto les damos hoy, hay que reconocer que los directivos tienen mucho que ver también con los éxitos de los equipos. Y a los dueños del equipo, los dueños del equipo tienen pensado ya invertir en un gran estadio de fútbol que se merece esta afición. Y siendo un directivo joven, porque la verdad es muy joven Alejandro. El más joven de la historia. El más joven, fíjate. Bueno, tuvo de alguna forma la tranquilidad, la serenidad, la convicción para mantenerse en el cargo y mantener a Daniel Guzmán con una presión del público. Créanme, yo tuve la oportunidad de estar fácil en ocho partidos que jugó como local Santos. La gente se metía, pero en serio, con Daniel y se metía directamente con Alejandro. Y él se mantuvo al margen, fue discreto y ahí están finalmente los resultados. Claro, golazo el de Ludueña, Osvaldo en la parada que decíamos, a tiro de Zabac. Sí, golazo el de Ludueña, pero todo comienza en este jugador, en Castillo. Que acá hace otra gran jugada. Porque Castillo desborda por el lado izquierdo, lleva a dos jugadores. La va a perder y traba la pelota. Esa pelota le cae a Ludueña. Otra vez aparece Castillo cuando por el lado izquierdo lo veremos un poco más adelante también. Resumen de jugadas importantes. Esta que se pierde Fernando Arce. Podría haber terminado el partido aquí, prácticamente sobre el final del primer tiempo. Y lo que decía Osvaldo Sánchez o lo que decía Huerta, apareciendo en los momentos claves. Este estuvo muy trabado, muy trabado. No tenía el día de despierto el gol. Esas oportunidades que se le brindan pero que no terminan convirtiendo. Y al fin y al cabo les terminan. Les terminan dando realmente esta oportunidad al equipo Cruz Azul. Que merecía perder así. Merecía, creo yo, perder una final de esta manera. Porque había dejado absolutamente todo en el primer partido. Porque el primer partido fue un tiempo de cada uno y no merecía perder los dos. Ahora llega tarde el gol de Cruz Azul, Carlos, ¿no? Si llega antes hubiera sido un partido más dramático todavía. Así es. Llega en el minuto 82. Y hace más dramático todo porque Daniel había sacado a dos jugadores que son milagrosos. Milueña y Bozo. Carlos, mira, habíamos estado en la cancha, lo vimos, ¿eh? Le piden los cambios. Estaban muertos. Y se agarra el muslo posterior derecho. Claro. Se agarró Bozo pidiendo el cambio que decíamos con Rafa. No, no lo va a sacar. Lo sacó por eso. Pero en el script la gente ve que salen dos jugadores. Y luego cae el gol. O sea, le da mucho dramatismo esa combinación. De dos. Dos cambios y un gol muy temprano. Muy temprano. Vamos, vamos a pausa y volvemos rápidamente hasta Torreón. Bueno, gran fiesta aquí en Torreón. Público ha salido ya del estadio. Estaban entregando el trofeo. La gente va a andar toda la noche. Hoy no duerme Torreón. Hoy no duerme la comarca lagunera. Hoy no duerme. Los únicos que van a dormir son los que le iban a Cruz Azul y que ya se fueron seguramente. ¿Te vas a ir a festejar con ellos? No, voy a ir a festejar con ustedes. Vamos a ir a cenar porque no hemos comido. Vamos ahora, que yo vi el arbitraje bastante bien, en la ida y en la vuelta. Habrá habido algunos errorcillos, pero no pesaron en el marcado, ¿eh? Afortunadamente. A ver qué dice el maestro. A ver qué dice Ramon Rizzo. Venga. Pues vamos con el análisis arbitral. Hay buenos detalles de Armando Archundia. Hay buenas cosas que hizo. Como dicen bien José Ramón, mejoró mucho el arbitraje en las dos finales. Los cuartos de final y las semifinales fueron muy mal dirigidas. Pero vamos a ver algunas acciones de Armando que hace su final número 12. Vean estas acciones. O sea, un árbitro internacional del nivel de Armando no puede permitir que un jugador le esté protestando de esa manera. Aquí me parece excelente la entrada. Deja correr la ley de la ventaja. Aquí vamos a verlo, cómo él estira sus manos. Él permite que Santos avance y luego viene la tarjeta Torrado. Es la única tarjeta que mostró en el partido, lo cual le permitió, le permitió... Vean otra vez. Otra vez. Por favor, señor Archundia. Esto no lo puede permitir usted. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez. Controló perfectamente bien. Aquí hay una... Vean esta patada. Esta patada de Benítez. Sí. Es accidental, ¿eh? Es accidental, pero tenía que verla sancionado. O sea, afortunadamente no le cayó el gol ahí. Le tuvo que haber sacado amarilla a Benítez. Así es. Mira, este es fuera de lugar. Les voy a decir por qué es fuera de lugar. Vean cómo Osvaldo Sánchez... Es como el jugador está enfrente de Osvaldo Sánchez y le tapa la visibilidad para ver por dónde va el balón. Sí, sí. Este tipo de jugadas es interferir a un adversario. Sí. Y en este caso le está tapando la visibilidad a Osvaldo Sánchez, por lo cual el gol tenía que haber sido anulado. Es muy difícil para el jugador de Corso Azul tratar de quitarse o moverse porque tiene muy pegado a Lozano. Pero a pesar de ello, me imagino que tienes que sancionarla porque Osvaldo Sánchez está siendo perjudicado. Pablo Osvaldo está claramente adelantado en esa jugada y se tiene que quitar prácticamente para que no le pegue el balón. Y sí, le está tapando la visibilidad a Osvaldo Sánchez. Eso debió ser sancionado con fuera de lugar y no debió contar el gol de Cruz Azul. Así es. Bien sacada la amarilla Gerardo Torrado. Excelente, excelente. Me pareció muy buen trabajo de Armando Archulé. Y decía Carlos que merecía segunda amarilla Gerardo Torrado. ¿A ti te pareció? Mira, es una falta media cancha, una falta que no me parece que sea de tarjeta amarilla. Como esas faltas se ven muchas en el partido. Ahora, es más notorio porque ya Torrado ya estaba amonestado. Pero me parece que estuvo acertado. Creo que la siguiente amarilla, como fue de un alto grado, un alto nivel, la sacada Torrado, la mostrada Torrado, tenían que ser todas del mismo nivel. La falta que comete fue muy pequeña. Creo que no tenía caso que la mostrada. Hoy sí los quiero felicitar. Marco Rodríguez muy bien. Armando Archundia bastante bien. Dos cosas, ¿no, Felipe? No se metió con la gente de banca. Es importante que sea Marcarian y Daniel Guzmán colaboraron porque se estaban jugando una final. No se metió con la gente de banca. Y me parece que también viene el tiempo, ¿no? En agregar el tiempo que se perdió en el segundo tiempo con lo del banderino. Fíjate que hay un detalle. Y ya que estás hablando de la cooperación por parte de los técnicos, hubo 23 faltas en todo el partido. Eso te iba a decir. Los equipos se dedicaron a lo suyo. Claro. 11 por parte de Santos y 12 por Cruz Azul. Y no hubo necesidad de sacar más tarjetas, de mostrar más tarjetas, ¿no? Él, aparte, Armando, le dio una fluidez impresionante al partido. Sí, me hacías notar también que cuando comete Cruz Azul su primera falta, sancionada, ya le habían sacado a Amarilla Torrado. Ya nos diste el detalle de cómo es que le sacan a Amarilla Torrado. Así es. ¿Qué trabajo fue mejor, Marco Rodríguez en la ida o Armando? Me parece que el de Armando fue mucho mejor. ¿Te parece mejor? Sí. Aunque se deja de anular el gol. Es que este no es error de Armando. Del asistente. No, bueno, te hablo de trabajo arbitral. Ah, bueno, el particularicé en Archul. Armando lo condujo muy bien. Muy bien. El error... No fue localista. No, 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 no. El error es del árbitro asistente. Pero como trabajo arbitral completo, ¿fue mejor el de la ida o el de la vuelta? Ida. Refanteo la pregunta. Ida. Ida, el que encabezó Marguantino Rodríguez. Perfecto. Pues así las cosas. Pero ese detalle prácticamente nadie lo había notado. El de que debió ser anulado el gol que anota el conjunto de Cruz Azul. Y ya lo vimos claramente con Felipe Ramos Rizzo. Regresaremos en un instante. Esta es nuestra encuesta. Santos es justo campeón del clausura 2008. El 73% piensa que sí.